Sejaja, a bienvenidos a su canal Fanatic Novelas Ligeras, muchas gracias por su apoyo, no se olviden de suscribirse, comentar y dar me gusta a los videos, sin más les invito a suscribirse a mi página de Patreon, es un apoyo para seguir creciendo en el canal, gracias la novela comienza en 3 2 1. 7 Moal. 7 Moal. 8 Moal. 8 Moal. 9 Moal. 9 Moal. 9 Moal. 9 Moal. 9 Moal. 10 Moal. 10 Moal. 10 Moal. 10 Moal. 10 Moal. 11 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 Moal. 12 Moal. 12 Moal. 13 Moal. 12 Moal. 12 Moal. 13 Moal. 12 Moal. 14 Moal. 12. Moal. miró a las tres personas que dormían en la cabina individual, se paró junto a Zod y preguntó suavemente. ¿Entonces por qué el general no los mató? Zod miró el destino que se mostraba en el radar, y de hecho pensó en la posibilidad de actuar directamente, pero al final negó con la cabeza. No, con nuestra fuerza actual, puede que no podamos derrotar a Vegeta, y tienes que entender claramente que el ejército de Frecer está detrás de los Saiyajin. Había un sutil toque de miedo en la voz de Zod, pero en la superficie, como general de Krypton, siempre mantenía sus emociones bajo control. Aunque le pedía a Kara que se fuera, aunque fuera para informar a Carrotel, también era porque no quería ser enemigo del ejército de Frecer. Lo único que quiero hacer es evitar que se llegue a un acuerdo. Después de recibir la noticia de Kara a él, no creo que Carrotel sea tan estúpido como para esperarnos allí. Si no puedo encontrar a Carrot, entonces no hay necesidad de cumplir las condiciones acordadas con Vegeta. Ayúdalo a cumplir su deseo de revivir el planeta Saiyan. Los puños de Zod se apretaron lentamente, sus mejillas se tensaron con tanta fuerza que sus dientes temblaron. Gran parte del odio de Tripton se debe a ellos. Los Saiyajin son un grupo de personas crueles e infieles. Nunca los dejaré ir. Pagamos un precio muy alto y cumplimos con nuestras obligaciones. Cuanta sinceridad. Pero a cambio de este resultado. Fiora estuvo totalmente de acuerdo con la idea del general Zod y preguntó tentativamente. ¿Qué pasa con Carrotel? Zod reflexionó durante un buen rato, levantó la cabeza y suspiró profundamente. ¿Crees que Kara él le contará eso? ¿Qué? Bajo la mirada perpleja de Fiora, Zod se giró y una mirada compleja se extendió desde lo más profundo de sus pupilas. Maté a su padre. Al oír esto, Fiora inmediatamente se arrodilló sobre una rodilla y le dijo a Zod respetuosamente. General, usted está a favor del futuro de Tripton. Y Carrotel y su padre no tienen sentimientos. Los ojos de Zod se volvieron firmes y su expresión solemne fluyó con una determinación decisiva palabra por palabra. Sí. Por el futuro de Tripton no se puede sacrificar nada. Además, también escuchaste lo que dijo Vegeta. Guerrero de nivel inferior. Ja. Compañía Cápsula Universal Tierra. Cuando la nave espacial kriptoniana, que era como un milagro, se detuvo lentamente en el suelo y abrió la escotilla, Bulma tomó el brazo de Carrotel y se paró frente a Joel, ordenando nerviosamente su ropa. Carrotel se tocó la nuca con impotencia. ¿Es tan grave? ¿Es solo una inteligencia artificial? ¿Por qué estás tan nerviosa? Además, ¿no conoces ya a mis padres adoptivos? Bulma le puso los ojos en blanco. Eso es diferente. No eras mi prometido en ese momento. Gracias por cuidar de él, señorita Bulma. Él tuvo la mayor suerte de conocerla cuando era joven. Al ver a Bulma apoyada nerviosamente en el lado de Carrot, sosteniendo firmemente sus fuertes brazos, la boca de Joel también mostró una sonrisa de alivio. Parece que hay esperanza para la prosperidad de la próxima generación de la familia él. Mirando hacia arriba, esta ciudad de la civilización humana está llena de un sol que Krypton no ha visto durante miles de años. Y Carrotel, quien puede obtener la mejor respuesta de este sol, también ha establecido la relación más cercana con la gente de esta tierra. Joel él está cada vez más seguro de que su comportamiento antes de morir fue correcto. El cielo azul agita las esquinas de las ropas de Carrot y Bulma, enreda el cabello de cada una y el entrelazamiento de azul y negro conecta los dos corazones palpitantes, que se acercan gradualmente. Incluso el viento piensa que son una buena pareja, juntando los dedos fuertemente entrelazados de ambas personas, haciéndoles mirarse con cariño. No padre. Bulma se sonrojó ante las palabras de Joel. Sostuvo con fuerza la mano de Carrot. El sudor ya se había desbordado de sus manos entrelazadas. Miraba a Carrot de vez en cuando y su boca era tan dulce como la miel recién hecha. Es una gran suerte para mí haberlo conocido. Carrotel no pudo evitar un sentimiento dulce en su corazón cuando escuchó a Bulma llamar a Joel el padre. Tocó suavemente la cabeza de Bulma y susurró. ¿Sabes por qué no tomo riesgos y prefiero dejar que otros los tomen? Porque el paisaje más bello del mundo ya está frente a mí. Joel él. Punto. De alguna manera, una mala palabra apareció en su programa de inteligencia artificial. Después de un momento de silencio, Joel liberó la proyección inteligente. Pensó que sería mejor que Carrot llevara a Bulma a visitar esta nave de guerra kriptoniana. Es broma, no tiene nada que hacer, ¿qué está haciendo aquí como una bombilla? Al ver que Joel se había marchado con tacto, Carrotel sonrió, tomó la mano de Bulma y caminó paso a paso hacia las profundidades de la nave espacial. Frente a Carrot, Bulma estaba más relajada que antes, mirando a izquierda y derecha, estudiando la nave espacial con gran alegría. Los registros documentales de esta nave espacial contienen el conocimiento de cien mil civilizaciones diferentes. Hay muchas áreas diferentes en ella. Te di la máxima autoridad sobre la nave espacial. Puedes comprobar y aprender todos los conocimientos en cualquier momento, y también puedes operar cualquier equipo aquí, pero... Carrotel hizo una pausa, tomó la mano de Bulma, le besó la frente suavemente y le advirtió seriamente. Debes tener cuidado. Esta nave espacial tiene una inteligencia artificial incorporada. Puedes usarla para operar. Debido a que aquí hay muchas armas y equipos, ten cuidado de no lastimarte. Las mejillas de Bulma estaban un poco calientes. No importaba cuánto tiempo estuvieran separadas, la relación entre ella y Carrotel era como el destino, siempre tan dulce. Está bien, está bien, lo sé, San Junio. Puaj. De alguna manera, una ráfaga de náuseas insoportables surgió repentinamente en la boca de Bulma, e inmediatamente se apoyó en la esquina de la pared y vómitó. ¿Qué ocurre? Carrotel estaba tan ansioso que inmediatamente apoyó a Bulma, la abrazó por los hombros y le dio unas suaves palmaditas en la espalda. Era increíble que este hombre que estaba tranquilo y sereno frente a los celestiales, Diamu, en realidad estuviera nervioso en este momento. ¿Estás bien? ¿No estás acostumbrado al aire del barco? No lo pensé bien. Después de todo, esta es una nave kriptoniana. Carrotel se culpó a sí mismo en secreto, pero vio que Bulma le puso los ojos en blanco, sacó hábilmente un caramelo agrio de su bolso y se lo puso en la boca, quejándose coquetamente. ¿Tú, recuerdas cuánto tiempo has estado ausente? Carrotel pensó por un momento. Aproximadamente un mes y medio. Al oír esto, Bulma Erma le guiñó un ojo juguetonamente, frunció los labios y dijo. Es el momento en que ocurren las náuseas matutinas. Los ojos de Carrotel se abrieron instantáneamente y dijo en estado de shock. ¿Qué? Joel, que había desaparecido, saltó de repente, asustando a Bulma. Dios sabe por qué, como inteligencia artificial, estaba tan emocionado con los ojos brillantes. ¿Mi familia tiene un sucesor? Carrotel se quedó atónito durante incontables segundos. Para él, cada segundo podía ser extremadamente largo, pero estos incontables segundos eran, en efecto, demasiado largos. ¿Te refieres a...? Luego de reaccionar, Carrot abrazó a Bulma emocionado, con una sonrisa feliz en su rostro. Voy a ser padre. Bulma le dio unas palmaditas coquetas, con un tono resentido, como si estuviera actuando coquetamente con su amado, su rostro siempre estaba lleno de un rubor de felicidad, y se arrojó a los brazos de zanahoria y le susurró al oído. Sí, vas a ser padre. Carrotel jadeó emocionado, y después de abrazarse por un rato, no pudo evitar volar hacia el cielo emocionado. Estallido. El ensordecedor estruendo sónico desgarró el cielo sobre Nueva York y, en dos segundos, se encontraba junto al inmenso sol, gritando hacia el vasto mar de estrellas. ¡Ah! Carrotel no sabía qué decir, o en ese momento, no había palabras que pudieran describir su emoción. Era como un vagabundo que había estado solo en un lugar lejano durante décadas, y finalmente encontró un nuevo hogar en ese lugar desconocido al que no podía llegar. Si el universo mismo es un punto de anclaje, cada persona en él tiene su propia fuente de línea de tiempo y está conectada a su propio mundo fuera de ese punto de anclaje. Ahora, como un viajero externo, Carrotel finalmente tiene su propio punto de anclaje aquí. Esta fue la primera vez en su vida que gritó con entusiasmo. Todo el norte de la galaxia pareció sentir su poderoso aliento, y un sinnúmero de meteoritos y meteoritos que caían se hicieron añicos a su alrededor. La luz que se eleva lentamente entre el polvo, bañada por el sol amarillo, es eterna. ¡Auge! Sin embargo, en ese momento, un trueno en la distancia vino de la nada, y con una luz similar a un arco y descubriendo su cuerpo de acero, un martillo de hierro cuadrado de repente golpeó su cabeza y rebotó. ¡Estallido! Carrotel se quedó atónito por un momento, extendió su mano y inconscientemente tocó la parte posterior de su cabeza. ¿Quién está enfermo y arroja cosas al universo? Carrotel agarró el martillo y lo miró. Su rostro se ensombreció. Miró hacia donde volaba el arco iris y lo arrojó hacia atrás sin pensarlo. Silbido. Nueve reinos de Asgard. Después de los disturbios en el Olimpo, el dios rey Odín, que sucedió al nuevo padre de los dioses en la mitología nórdica, desató una ira sin precedentes en miles de años. El hijo mayor, Thor, dios del trueno, parecía tan imprudente y estúpido que hizo que la barba de Odín se endureciera de ira, y estaba a punto de caer en el sueño de Odín. Entonces selló su poder en el acto y derribó a Thor de Midgard. El martillo de Thor está aprisionado, y sólo aquellos con las calificaciones suficientes pueden levantarlo y obtener el poder de Thor. Sin embargo, justo cuando Odín se sentó en el trono y suspiró profundamente sobre el futuro de Asgard, una aura aterradora surgió de repente desde algún lugar por encima del atrio, extendiéndose hacia afuera casi sin límites. Auge. Auge. El impulso incomparable fue abrumador y todo Asgard tembló. No, no sólo Asgard, Jotunheim, Nidaville y Banaim también se vieron afectados por esta terrible aura. ¿Cómo va esto? Durante casi miles de años, nada parecido había sucedido en Asgard, e incluso Frigga no pudo evitar sentirse secretamente sorprendida. Aunque conmocionados por este poder, parece que mientras el padre de los dioses esté cerca, los asgardianos nunca tendrán miedo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Alguien está atacando Asgard? Eindal, dondequiera que esté el enemigo, todos deben enfrentarlo inmediatamente. Pensando que una guerra estaba a punto de comenzar, este poderoso y belicoso país rápidamente entró en estado de guerra en tan sólo unos minutos. Las cejas de Odín se pusieron serias de repente. El impulso aterrador casi le recordó la guerra del Olimpo. Inmediatamente invocó la lanza eterna y la golpeó con fuerza contra el suelo. Auge. El poderoso trueno brilló con una luz blanca, esparciendo el aura majestuosa de la matanza y envolvió a todo Asgard en un instante. Entonces se formó una red gigante, imponente y extremadamente aterradora, que se fue extendiendo hasta que capa tras capa las colisiones compensaron las fluctuaciones transmitidas por esa fuerza. Odín salió del salón, y justo cuando quería ver qué estaba pasando, vio que el martillo de Thor que había arrojado a Midgard regresaba y golpeaba su trono con un estruendo. Odín. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. En la tierra, el anciano activó la red de defensa mágica y retiró la magia que liberó con una mirada de impotencia. Después de todo, todavía eres un hombre joven. ¿No estás dando a luz a un niño? ¿En cuanto a por qué estar tan emocionado? No he vivido durante cientos de años. Tonterías. El rostro de Gugi se puso pálido por un momento, y por el rabillo del ojo, de alguna manera vislumbró a Natasha en la habitación que estaba memorizando rápidamente el libro mágico número 76, y no pudo evitar simpatizar con ella. Después de desahogar su emoción en el espacio y encargarse de los desechos espaciales, Carrotel no podía esperar para regresar al lado de Bulma para protegerla. Sin embargo, fue precisamente porque toda su atención estaba en Bulma que no se dio cuenta de que una nave espacial también grabada con el patrón ese de la familia la había llegado al sistema solar y se dirigía hacia la Tierra. Y donde terminó fue en Gotham. La noche oscura propaga un mal eterno e interminable. La muerte, la sangre, la matanza, la violencia y toda oscuridad que no se puede ver se convertirán en la cuna de la reproducción del mal. Naturalmente, tenemos miedo a la oscuridad. Mientras nuestros ojos sigan necesitando luz para ver las cosas, estamos destinados a temer los rincones oscuros que no se pueden ver. Alguien caminó hacia la noche oscura con una luz en la mano, pero fue despedazado porque la luz era demasiado brillante. Algunas personas son condescendientes y pasan por alto todos los seres vivos, pero siguen cayendo porque extienden sus alas. La irreemplazable ciudad del pecado está envuelta en un cielo gris sin luz solar durante todo el año. La oscuridad y la humedad están presentes en casi todos los rincones de la ciudad. La muerte es el tema eterno aquí. En lugares donde la luz no llega, los únicos que consiguen echar raíces en las profundidades de la oscuridad son algunos roedores. Dos orejas negras puntiagudas se encontraban en el techo de la Torre Huaine, bailando con el rugiente trueno, como si estuvieran pensando en el resultado de la caída de la ciudad. Qué ridículo, un hombre que con un cuerpo mortal puede estar hombro con hombro con los dioses, ha derrotado a innumerables seres extraordinarios, ha creado innumerables milagros y ha salvado al mundo muchas veces, ni siquiera puede salvar una ciudad. No merecemos ninguna tierra, no merecemos pisar el glorioso amanecer, no merecemos ser redimidos en absoluto. Estamos manchados por el pecado, nacemos enfermos, simplemente porque nacemos y estamos en el abismo. Nos volveremos locos, nos derrumbaremos, sufriremos, desesperaremos y temeremos, pero seremos felices con ello. Entonces si este es el caso, ¿por qué deseamos la salvación? Porque todo esto es una enfermedad. Aunque no tiene cura, nadie quiere tratarla. Pero mientras sea enfermedad, causará dolor, mientras sea enfermedad, conducirá a la muerte, así que al menos antes de la muerte, debemos dejar que el mundo escuche el grito de ayuda. Entonces, soy la noche. Me vengaré. Soy Batman. Auge. Mientras terminaba de hablar, un enorme patrón en forma de ese penetró el cielo y golpeó a Batman con fuerza. Batman se quedó atónito por un momento. De hecho, nunca había pensado en un plan B en caso de que le cayera un rayo después de decir esas palabras. Al ver que el fuego ardiente se acercaba cada vez más, Batman saltó de repente y saltó desde el edificio alto. Con un estruendo, la nave espacial de Carael se estrelló profundamente contra el piso superior del edificio Wayne. Aunque el enorme impacto había sido compensado por el sistema de absorción de impactos, también se estrelló profundamente contra la altura de dos pisos desde la parte superior del edificio. Y Bruce, que saltó desde el aire, también fue derribado al suelo por el impacto de la colisión. Aunque estaba un poco aturdido, su mente vigilante aún le recordaba el posible peligro. No le importaron sus heridas y se dio la vuelta y se escondió en la sombra de la esquina. No estaba seguro de que lo había atacado, pero su poder definitivamente no era pequeño. Las secuelas del impacto no lo mataron, todo gracias a su armadura valuada en más de 100 millones de Johannes. Ejem. La puerta de la nave espacial se abrió y una chica con ropas extrañas salió tambaleándose y sosteniendo un perrito blanco. No parecía tener mucha claridad mental y no dejaba de murmurar un nombre, pero por su tono se notaba que estaba muy ansiosa. Zanahoria. Zanahoria, ¿dónde estás? No hay tiempo. Corre, tienes que irte de aquí. Zod llegará pronto. Batman observaba a la chica entre las sombras. Era una chica hermosa de cabello rubio. Naturalmente, lo que acababa de decir fue escuchado por Bruce. Zanahoria. Hay muchas personas llamadas Carrot en el mundo, pero quien ha dejado la impresión más profunda en la gente de todo el mundo recientemente es Carrot, CEO del Universal Capsule Company. ¿Pero quién es Zod? Con un toque de duda, Batman también determinó que el propósito de la chica no era atacarlo, sino simplemente pasarle información a alguien. La niña estaba transmitiendo información conduciendo un vehículo volador, y su cuerpo estaba muy débil, lo que significaba que la niña venía de un lugar peligroso, al menos no podía hacer una llamada de larga distancia, y era probable que hubiera escapado. En cuanto a esta información, debe ser muy importante para ella. Sin embargo, su vehículo volador pareció tener un problema y cayó en este infierno de Gotham. Al ver esto, Batman no pudo evitar mirar la cabina individual redonda de forma extraña, que siempre mantenía un rostro solemne y mostraba un profundo sentido de vigilancia. Pero la premisa es que realmente es un vehículo volador, no es otra cosa. A medida que el enorme rugido disminuía gradualmente, la voz preocupada de Alfred llegó desde la radio. ¿Está bien, maestro Wayne? Estoy bien, Alfred. Al escuchar la voz baja de Batman en la radio, Alfred suspiró aliviado y respondió con un suspiro. Tengo que recordarle, maestro Wayne, que esta es la tercera vez que el edificio Wayne es bombardeado esta semana. ¿Puede ser un poco más respetuoso con la propiedad dejada por el maestro Thomas? Alfred, ayúdame a comprobar los nombres de Carrot y Zog. Por todo aquello que no quiera explicar o responder, Batman siempre optará por saltárselo directamente. Alfred suspiró profundamente y se reclinó en su silla, exhausto. Realmente se sentía muy impotente ante el estado mental de Bruce. Quizás esta maldita ciudad y este maldito hombre estén destinados a luchar por siempre hasta el momento de la muerte de ambos bandos. Plath. En ese momento, la chica rubia que salió de la nave espacial parecía estar un poco incómoda con el clima y el ambiente de aquí, y de repente se desmayó en el suelo. El cachorro blanco en sus brazos también estaba extremadamente débil en ese momento, pero aún así yacía en los brazos de cara y la lamía suavemente. Batman miró a la chica que estaba tan débil que se desmayó en el suelo y finalmente salió de la sombra lentamente. Inmediatamente dio un paso adelante y tocó la arteria de su cuello. Bueno, la persona todavía está viva, pero los síntomas son muy débiles. Batman notó que no había lesiones externas obvias en el cuerpo de cara a él, pero si quería hacer un examen interno, sería mejor utilizar instrumentos profesionales. Después de echar un vistazo a la ciudad esa noche, Bruce decidió llevársela de vuelta. Si una chica tan hermosa se hubiera quedado en Gotham esa noche, el final podría ser imaginado. La violación, la venta, la extracción de órganos y la extracción de sangre son todas cosas necesarias. La niña y el perro fueron colocados en el backfitter, y Bruce comenzó a revisar la aeronave en la que ella viajaba. Sin embargo, después de un tiempo, su rostro mostró una mirada más fría que los icebergs y el refresco de limón. Estaba seguro de que aquello definitivamente no era un producto de la Tierra. Si esta chica no es de la Tierra en absoluto, entonces significa que debería haber un extraterrestre en la Tierra, un extraterrestre llamado Carrot. A menos que se haya perdido y haya ido al planeta equivocado, el extraterrestre llamado Carrot debe haber estado al acecho hace mucho tiempo. Combinado con el pánico de la niña, Batman sintió que era más probable que ella escapara, por lo que no podía dejarla allí. Entonces, Bruce condujo el backfitter para llevar a la gente y la nave espacial de regreso a la baticueva, y por supuesto al perro. Esta batcueva no es la batcueva que Bruce usa ahora. Como paranoico perseguido, Bruce ha construido incontables batcuevas. Esta es la base que seleccionó cuidadosamente y clasificó por encima de las cinco mejores, y está lista para ser abandonada. Batman, que experimentó por primera vez el incidente extraterrestre, tuvo que sacar 1,2 millones de puntos de vigilancia para enfrentarlo y adivinar. Sin embargo, una hora después, Batman descubrió que todavía no estaba lo suficientemente alerta. Bang bang bang. La penetrante alarma de intrusión fue acompañada por las llamas que se dispararon hacia el cielo, y las explosiones una tras otra casi convirtieron la batcueva en un mar de fuego en un instante. No hay duda de que Karael, que se había despertado, comenzó a destruir la casa. Y Batman, sin Kriptonita, no pudo detener a Karael que estaba en una reacción de estrés, incluso si su poder de combate era solo de 500. Karael miró con pánico a este tipo que no parecía una buena persona. Y Batman por su parte también quedó atónito por su poderoso poder destructivo. Echó un vistazo a la gran cantidad de gas del miedo, gas de la risa loco y otras cosas acumuladas en la batcueva, y finalmente eligió una pistola congeladora para congelar los pies de Karael. Estallido. Karael estaba más seguro de que el tipo frente a él no era una buena persona después de ser atacado, y le disparó con un rayo de calor en el acto. Como todos sabemos, Batman tiene una habilidad especial de esquiva similar al ultra instinto, llamada sentido de crisis. Esta sensación de crisis grabada en el alma le impulsará a realizar acciones similares a predicciones en la batalla. Incluso el propio Batman dijo que sería más fuerte en este estado de crisis que cuando tenía superpoderes. Y fue precisamente con esta sensación de crisis del alma que Batman esquivó misteriosamente el rayo de calor de Karael. Auge. En un instante, la luz roja como un cuchillo cortó el granito detrás de él, haciendo temblar toda la baticueva. Zanahoria. Rodó para evitar la luz roja. Aunque todavía estaba asustado, Batman también recordó el nombre que la niña había mencionado antes y gritó cuando vio que algo andaba mal. Después de que las palabras cayeron, Karaelton de repente mostró una mirada de asombro cuando escuchó el nombre. Zanahoria. Al ver que el nombre era útil, Batman lo repitió nuevamente. Efectivamente, cuando escuchó el nombre de su hermano, los movimientos de Karael se detuvieron gradualmente y la luz roja de sus ojos se dirigió lentamente hacia sus pies congelados. No se disipó hasta que el hielo se derritió. ¿Conoces a Zanahoria? Karael miró directamente a los ojos de Batman y dijo con duda. Batman también escrutó sus movimientos y sus miradas se cruzaron. Aunque no había expresión en su rostro, su postura alerta nunca se relajó. Su cerebro trabajaba rápidamente y bajó la voz y dijo. Hay muchas personas que se llaman Carrot en este planeta. Conozco a muchas de ellas. ¿A cuál de ellas estás buscando? Karael abrió la boca con vacilación, queriendo decir el nombre completo de Carrot. Si fuera una época normal, definitivamente no revelaría ni un ápice de información sobre este extraño planeta. Pero ahora que Zod y los Saiyajin están atacando, se puede decir que la afilada espada que los matará ya está colgando sobre su cabeza. Si no puede encontrar a su hermano lo antes posible, entonces tanto ella como el planeta pueden enfrentar desastres inimaginables. Está muy animado esta noche, maestro Wayne. En ese momento, Alfred se acercó con algo de agua y comida, miró la batcueva en ruinas, se acercó a Karael y sonrió amablemente. Aunque no sé quién eres, creo que debes tener hambre. ¿Quieres comer algo? Karael observó atentamente a Alfred. Este anciano le producía una sensación completamente distinta a la del hombre de orejas puntiagudas y parecía mucho más agradable a la vista. Bajo la mirada ligeramente alentadora del anciano, Karael extendió la mano, agarró tentativamente la pizza del plato, le dio un mordisco suave y, después de masticar dos veces, sus ojos de repente se iluminaron y comenzó a devorarla. Al mismo tiempo, al mirar la batcueva que estaba casi completamente reducida a ruinas frente a él, la vigilancia de Bruce no sólo no disminuyó, sino que aumentó varios niveles. Mientras Karael comía, Batman miró a Alfred y dijo solemnemente. A juzgar por los resultados de la prueba de ADN, mi juicio es correcto. Esta niña no es humana. El valor de concentración de células madre en su sangre es anormalmente alto. Alfred se sorprendió un poco cuando vio que la apariencia de Karael no era diferente a la de ellos. ¿Dijiste que ella es una extraterrestre? Tal vez la gente de Gotham sea más tolerante con las cosas que la gente de otros lugares. Aunque Alfred no era oriundo de Gotham, había pasado la mitad de su vida allí, por lo que sólo se sorprendió un poco. La razón principal es que su joven amo nunca hace trampas cuando se trata de dudas e inseguridades, y desea que no haya ningún error en absoluto. Gigantes, extraterrestres, gigantes, monstruos, no puedo imaginar qué cosas raras habrá en el futuro. Alfred vio a Karael devorar una pizza entera en unos segundos y luego lo miró sin decir una palabra. Alfred reflexionó un momento y luego preguntó suavemente, como si tuviera miedo de asustarla. Oye, ¿puedes llamarme Alfred, en qué puedo ayudarte? Alfred no esperaba que Batman tomara la iniciativa de consolar a la gente, así que tuvo que hacerlo él mismo. Es broma, si la mirada de desaprobación de Bruce no asusta a la gente, se considera una buena acción. Zanahoria. Zanahoria él. De repente, Karael pensó en su hermano y rápidamente agarró la esquina de la ropa de Alfred y dijo ansiosamente. Tengo que encontrarlo. Por favor. Tengo que encontrarlo. Si es demasiado tarde, su planeta podría ser destruido. El brazo de Alfred estaba un poco dolorido cuando lo atraparon, pero aún así le dio unas palmaditas suaves en el hombro a Karael como un anciano amable. Está bien. Está bien. Tranquilo. Tranquilo, muchacho. El rostro de Bruce mostró solemnidad y sus cejas se fruncieron. ¿Dijiste que todo el planeta podría ser destruido? ¿Qué quieres decir con esto? ¿La zanahoria de la que hablas va a destruir la tierra? Zichi. 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 Sin embargo, antes de que Karael pudiera responder a las palabras de Bruce, toda la baticueva de repente cayó en la oscuridad. Zumbido. Al ver esto, Bruce sacó el Bataran con su revés y Alfred sacó una escopeta de dos cañones de la nada. Karael se quedó paralizada por el pánico. En la oscuridad, el único equipo electrónico que quedaba comenzó a funcionar automáticamente. Toda la red fue tomada en un instante, y un fragmento de texto y sonido se reflejó lentamente en la pantalla electrónica con la marca del murciélago. No sólo eso, la energía eléctrica del mundo quedó paralizada en un instante. Las luces se atenuaron en la tierra, arrastrando al mundo hacia la oscuridad sin previo aviso. La atmósfera inquietante indica el desastre inminente del fin, y todos pueden convertirse en presa del sacrificio. Batman observó esta escena con frialdad y apretó los puños con fuerza. La otra parte realmente invadió la red de su Batcueva. ¡Qué provocación tan arrogante y abierta! Provocación a Batman, pisoteo a la tierra y desprecio a la humanidad. Zichi. No eres el único. No eres el único. No eres el único sobreviviente. En la torre Stark, en un laboratorio oscuro, Pepper abrazó a Tony en pánico. En ese momento, la pálida luz de la pantalla iluminó el rostro de Stark, reflejando su tez terriblemente blanca. La ira contenida pareció brotar de sus ojos mientras miraba fijamente la computadora. Mientras Stark abrazaba fuertemente los hombros de Pepper, miró la nueva armadura que acababa de construir. En el oasis del desierto, sintiendo el aura aterradora que venía directamente del sistema solar, los ojos de Piccolo de repente miraron profundamente al cielo. Compañía Sedic, los ojos de Keigo Masaki parecían querer comerse a la persona que estaba frente a la computadora. En la ciudad de Osaka, Makoto Kirino estaba sentado en el auditorio de la competencia de carreras de caballos, subiéndose las gafas con una expresión inexpresiva. Aunque estaba lejos del mundo, aún podía sentir los cambios que ocurrían en el mundo en ese momento, incluido lo que sucedía afuera. Superman. La gente como tú y yo realmente está destinada a no tener destino. Ahora que has quedado completamente expuesto, ¿cómo debes afrontar las dudas del público? Sede del TPC en el Lejano Oriente. Aunque el poder de la investigación administrativa terrestre fue eliminado por el gobierno de Kosato, afortunadamente, el establecimiento del equipo de investigación de la victoria se mantuvo debido a los argumentos de Sawai. En la sala de mando, los rostros de Jian Jianu y otros también mostraban una mirada inaceptable de desgana y resentimiento. Maldita sea. ¿Qué piensan estos tipos de los humanos? No sólo ellos, Shield, Monarch, Assassins Leage, Han, Daily Planet, Daily Bugle. Desde gánsteres, estudiantes deshonestos, eruditos genios, familias de élite, casi todas las personas del mundo se sintieron atraídas por esta escena repentina. Durante un tiempo, la atmósfera de miedo y tensión se extendió silenciosamente por todo el mundo, la gente entró en pánico y los genios estaban enojados. Cici. Cici. Durante un largo rato, la voz de Zod se escuchó sin disimulo en la pantalla parpadeante. El tono despectivo transmitió a los humanos por primera vez una advertencia aterradora desde el lejano cielo estrellado. Gente de la Tierra, mi nombre es Zod, vengo de un lugar lejano al que no se puede llegar, que son las profundidades del universo. Vinimos aquí específicamente porque hay una persona escondida en este planeta que viene del mismo lugar que yo. Te pido que me lo entregues. Él se ha estado escondiendo aquí contigo y ha hecho todo lo posible para integrarse en ti y convertirse en parte de ti. Pero no lo es. Él es diferente a nosotros, no tiene destino, no tiene ciudad natal, ningún lugar a dónde ir, ningún grupo al cual integrarse, no importa de qué planeta se trate. Las palabras del general Zod no tienen ninguna emoción, pero su actitud condescendiente realmente da a la gente una sensación de sarcasmo. Porque no es puro. Creo que algunas personas en este planeta conocen su existencia. Me gustaría informarles que el destino de este planeta está en sus manos. Carrotel, te doy 24 horas para que te entregues y vengas a mí, de lo contrario sufrirás las consecuencias de la destrucción de este planeta. Cuando el ultimátum fue anunciado al mundo en forma de correo electrónico, el revuelo provocado sumió de repente al mundo en un pánico sin fin. Numerosos medios de comunicación se apresuraron a informar sobre la denuncia de la búsqueda de extraterrestres. Las conferencias de prensa oficiales y las ruedas de prensa también sustituyeron a los dramas sobre ídolos en los canales de entretenimiento ese día. La era que se ha abierto a toda prisa parece avanzar con impaciencia y resulta difícil ocultar lo cotidiano y la realidad del pasado. Hoy en día, todo lo que es normal y armonioso se está derrumbando irreversiblemente en una dirección desconocida. Desde que los titanes fueron expuestos al mundo, personas con diversos superpoderes también han aparecido en el escenario mundial. Hoy en día, otro ser cósmico se revela repentinamente escondido entre la multitud, e incluso hay amenazas de extraterrestres que los miran fijamente. En la baticueva debajo de Ciudad Gótica, con el sonido de chispas volando, se restableció la energía en toda la ciudad. ¿Es esta la crisis de la que estás hablando? En este momento, Kara él solo puede optar por creer en la persona que tiene frente a ella. Sí, están aquí para capturar a Carrot. Tengo que llevármelo. Zod es despiadado y no dejará ir a Al. Batman reflexionó por un momento, su mente se volvió cada vez más clara, como si hubiera innumerables murciélagos volando en su mente, y entrecerró los ojos. No, no es tan sencillo. Simplemente buscar a alguien no requiere de tanto alboroto. Zod está intentando empujar a Carrot a una situación desesperada. O tal vez Zod lo está obligando a ponerse de su lado. Kara él se quedó atónita por un momento. ¿Qué? La voz de Batman estaba ronca cuando dijo. Este repentino movimiento de multitud global parece estar amenazando al mundo, pero de hecho está bloqueando la retirada de Carrot, dejándole absolutamente ningún margen de maniobra. Eso solo conducirá a un resultado, que es separar completamente a los humanos de Carrot. Y Zod enfatizó repetidamente a los humanos en sus palabras. Carrot y los humanos son diferentes, no son de la misma especie, y también le dijo a Carrot no eres el único sobreviviente. Este tipo de insinuación del vagabundo que regresa a casa es una aplicación muy simple de la psicología. Parece que Zod no solo quiere la vida de Carrot, sino que quiere que Carrot elija convertirse en su compañero cuando no haya forma de retirarse. Mientras Batman hablaba, se acercó a Kara él, la miró de arriba abajo con una mirada ligeramente escrutadora y le preguntó una palabra a la vez. Entonces, ¿por qué crees que Zod matará a Carrot? Esto es incompatible con su comportamiento actual. ¿Usted está mintiendo? Kara él se levantó de repente, sus ojos se pusieron rojos al instante y replicó en voz alta. No. No lo hice. Esta vez, frente a la luz roja que brillaba en su campo de visión, Batman miró fijamente esos ojos sin retroceder y dijo. Entonces dime la verdad y no la ocultes. Kara él bajó la cabeza, un rastro de lucha apareció en su rostro, vacilando y todavía incapaz de hablar. Yo. Cuando Batman vio esto, se quedó allí sin expresión, como si suspirara. Bueno, déjame contarte algunas dudas. Uno, ¿cómo escapaste? Dos, ¿por qué Zod vino con sus patas traseras tan pronto como tú llegaste con tus patas delanteras? Tres, Zod le dio a Carrot 24 horas. Durante ese tiempo, puede escapar por completo, ¿verdad? Cuatro, no hable. Kara él dio dos pasos hacia atrás y miró a Batman como si fuera un monstruo. Obviamente, ella era la más poderosa de los dos, pero era ella quien más miedo le tenía ahora. A cambio, Batman lo miró con desaprobación. Se dio la vuelta y se sentó de nuevo frente al escritorio de la computadora, operando el teclado. Ocultarlo por más tiempo no significará nada para ti y solo causará mayor peligro. Si Zod hizo todo a propósito, ¿cómo deberías afrontarlo? Batman sabe que si quieres entender a una persona, no se trata de lo que dice sino de lo que hace. No importa cuán ridículo haya dicho Zod frente a todo el mundo, siempre y cuando nos basemos en lo que hizo y hagamos inferencias a la inversa. Podrás aprender que su propósito es dividir a Carrot y a la humanidad. Un esfuerzo tan grande, incluso cruzar el mar de estrellas, definitivamente no es solo para matarlo. Pero las palabras de Kara él no eran mentiras. Zod era realmente hostil y desconfiado de él, de lo contrario no habría habido necesidad de obligarlo a tomar partido. Entonces solo queda una posibilidad. Carrot él tiene lo que quiere. Pensando en esto, Bruce tuvo la vaga intuición de que podría tomar una decisión contra el mundo. Porque casi toda la criminología del mundo ha registrado un hecho irrefutable. Cuando los terroristas deciden mostrar su verdadero rostro a los rehenes, sin importar las condiciones que digan para mantenerlos a salvo y a salvo, al final no son más que pedos. Y el comportamiento de Zod ahora obligándolos a entregar a Carrot él es muy similar a un incidente de secuestro similar. Al final, Kara él solo pudo bajar su última guardia. Está bien, te digo que Al y yo somos de Krypton. Zanahoria. Mientras tanto, Magnum Capsules Incorporated. Bulma se apoyó en el hombro de Carrot con una mirada preocupada en su rostro. Ope, Brece, Wanda, Kixilber, Hank Pym, Bruce Banner, todos reunidos en la habitación. Desde la última reunión en el Ártico, Bruce Banner, que no tenía a dónde ir, naturalmente se quedó en la Universal Capsule Company. Allí, Banner se sentía extremadamente feliz. Casi podría decirse que había vuelto a la cima desde el punto más bajo de su vida. No sólo había regresado por completo a la sociedad civilizada, sino que también había iniciado nuevos proyectos de investigación sobre el espectro emocional y el cuerpo de linternas rojas. Para ser honesto, Carrot él lo ayudó mucho, especialmente ayudándolo a vencer a Hulk. Bueno, no importa qué elección hagas, te apoyo, Al. Pero tengo que decir que no creo que este tipo sea una buena persona. Bruce Banner se frotó las manos. Desde que lleva este anillo, nunca más se ha duchado con agua fría. Esas palabras de ahora fueron un poco frías, ¿no? No pareces un compañero sobreviviente. Wanda, que vestía una chaqueta de cuero roja, hizo eco de sus palabras con las manos en la cintura. Estoy de acuerdo, yo también creo que estos tipos tienen malas intenciones. Blitz le dio una palmadita a Carrot en el hombro y el gato negro en sus brazos saltó sobre el hombro de Carrot y le frotó suavemente la mejilla. Como padre de Bulma, Blitz eligió a Carrot como el pilar de la familia desde el principio. Hijo, dime qué necesitas. Mientras los viejos sepamos manejar instrumentos científicos, no habrá nada que no podamos hacer. Yo también. El Dr. Pink también se mostró partidario de esta idea. En el peor de los casos, activaría las partículas Pima máxima potencia y las enviaría al mundo microscópico para que se encogieran infinitamente. La avispa, que estaba apoyada en el marco de la ventana, de repente recibió una videollamada del parlamento y preguntó. Militares y parlamento, ¿queréis responder? Sí, tendremos que afrontarlo tarde o temprano, pero no esperaba que este día llegara tan pronto. Carrot la sintió y al segundo siguiente, la proyección tridimensional generada por la cortina de luz se reflejó lentamente en la habitación. Frente a todos aparecieron dos figuras familiares. Uno era el presidente del parlamento, a quien se veía a menudo en la televisión, y el otro era el jefe de Sergio León, el general Eswan. Tenemos que hablar. Carrotel. Sobre tu serie de acciones y la mala influencia ahora causada. La atmósfera fue adquiriendo un significado cada vez más pesado. Carrotel se paró frente a las dos personas y las saludó cortésmente. General Eswan, presidente del parlamento, buenas tardes, no se ponga nervioso, es sólo una pequeña tormenta y no causará ningún problema. En comparación con esto, quiero decirte que soy un padre. Bienvenido al vino de luna llena de mi hijo. Gracias. Oh, la sonrisa alegre en el rostro de Carrotel no era profunda ni solemne antes de la guerra. Las brillantes comisuras de su boca ahogaron profundamente las palabras que los dos estaban a punto de soltar. Se quedó atónito durante un largo rato y finalmente dijo. Felicidades. El general Eswan lo miró significativamente, como si hubiera algo detrás de sus palabras. Felicitaciones, Carrot. Carrotel le devolvió una mirada de honor. General Eswan, el cazador marciano del universo cinematográfico del Hombre de Acero, un vagabundo que se escondió en el ejército humano durante muchos años. Sé lo que quieres saber de mí. Sentado en el sofá, con las piernas cruzadas, Carrotel hizo un gesto abierto hacia las dos personas. Era también la primera vez que un miembro del parlamento veía a su equipo. Sé que estáis bajo presión de la opinión pública. Puedo aceptar que se revele mi identidad. Pero debes saber qué decir y qué no decir. En la última frase de Carrotel, el presidente del parlamento percibió una leve amenaza. Carrotel también los estaba obligando a expresar su actitud. Con el respaldo oficial, la opinión pública negativa que enfrenta Carrotel se reduciría al menos a la mitad. El objetivo de Zod no es más que separarme de la tierra e ir a su campamento, pero ¿quién puede garantizar que no me haya tendido una trampa? Bien, señor presidente del consejo, usted es mucho más competente en estas conspiraciones que yo. El portavoz del consejo ignoró las palabras burlonas de Carrot, se puso en contacto con ellos primero y luego fue directo al grano. Entonces, ¿cómo vas a lidiar con esto ahora? ¿Cómo podemos garantizar tu actitud? Carrotel levantó la mano para interrumpirlo. Aunque la persona que estaba frente a él era sólo una proyección, las palabras que Carrotel le transmitió fueron cada palabra. Penetrar en el corazón. No soy un enemigo, señor. Siempre he esperado que entendieras más. Tanto Kripton como Vegeta han sido destruidos. Debes saber que quienes ahora están flotando sobre la tierra tienen el poder de hacer estallar todo el planeta. Piénsalo, gente tan poderosa, y el planeta en el que viven está destruido. Las palabras de Carrotel no sólo fueron dirigidas al portavoz del consejo, sino también a todos los que estaban en la sala, incluido el que escuchaba a escondidas fuera de la ventana y el que escuchaba a escondidas a través de la red. Te ayudaré, pero a mi manera. Carrotel lo miró fijamente a los ojos y le advirtió seriamente. No te conviertas en tu arma, sino que seas verdaderamente autosuficiente. Entonces, necesito que me brindes ayuda, o incluso que renuncies a parte de tu poder original. Tranquiliza a tu pueblo y déjanos hacer lo que debemos hacer. Eso es todo, señor. Después de que la voz cayó, Carrotel chasqueó los dedos y la proyección en la habitación desapareció. Ya ha respondido al lado humano. Así que ahora, Carrot caminó lentamente hacia el lado de Bulma, la abrazó, se puso en cuclillas y puso suavemente su oreja contra su vientre. Lo siento, pensé que vendrían más tarde. Al menos alguien vendrá a verme cuando mi hijo tenga cinco años. Pero ahora que estás aquí no tienes que enfrentarte al viento y la lluvia afuera. Al segundo siguiente, Carrotel extendió la mano y presionó el botón en la pared, y las estanterías de ambos lados se abrieron lentamente, revelando su traje de batalla exclusivo en el interior. En un abrir y cerrar de ojos, la figura de Carrot apareció y cambió de ropa en 0,001 segundos. La capa negra revoloteó en la habitación. Enfrentándose a todos, flexionó el puño y dijo. Mierda, usó a Kripton para presionarme. Dale prestigio y lo llamaré tío. Si no le das prestigio, lo dejaré morir. Aquellos que puedan luchar y volar, tomen armas y síganme. Vamos. Quienes sepan cocinar, que vayan a cocinar. Quienes sepan negociar acciones, que se apresuren a estabilizar la situación. No dejen que las acciones de Universal Capsule caigan. Siempre debemos aprender del destino de la caída de las acciones de Stark Industries. Estallido. Tan pronto como salieron estas palabras, una armadura de acero dorada y roja se rompió de repente por la ventana, revelando el rostro de Tony Stark tan negro como una casa áspera. Dije que ya basta, fideos instantáneos. Carrotel sonrió con indiferencia y dijo. Esto no tiene nada que ver contigo, ¿por qué estás aquí? Stark se cruzó de brazos, y ahora por fin disfrutaba del placer de volar por el cielo que Carrot había tenido antes. Aqueó a mi mayordomo, y tiene algo que ver conmigo. Déjame dejarlo claro primero. No mostraré misericordia solo porque sea de tu misma raza. Carrotel se divirtió con sus palabras. ¿Cuántos años llevas practicando? Serás increíble si puedes vencerlo. ¿Qué hay de mí? De repente, una voz se escuchó desde la distancia, seguida por un mechón dorado que ató la esquina del borde de la ventana, y Diana saltó heroicamente. Los héroes se reunieron, los héroes se reunieron, Carrotel miró a las personas frente a él reunidas por él, y sintió calor en su corazón. No, finalmente, no estoy solo. No importa lo fuerte que sea o lo lejos que viaje solo, cada vez que mira hacia atrás, ve estrellas brillando intensamente, persiguiéndolo. Entonces, ven. En la baticueva de Gotham, la sombra del murciélago voló hacia el cielo, extendiendo sus alas para volar hacia la noche. Alfred estaba sentado detrás de él, y Batman llevaba a Carrotel hacia Carrotel. Vuela a su ciudad natal. Carrotel se ha puesto el mismo uniforme negro que Carrotel. Batman, que robó la información secreta del ejército, también vio la escena que alguna vez fue impactante de Carrotel. En comparación, pensó que Carrotel no era débil en absoluto. Pero Bruce aún así hizo una armadura para Carrot basada en lo que ella vestía, excepto que el patrón ese en el pecho tenía incrustado un gancho que se parecía a las alas de un murciélago. Batman, ¿qué hacemos? Carrotel también conocía el nombre de este hombre en ese momento. Ve a Kansas, donde descendió tu hermano. ¿Por qué? ¿No vamos a buscar a Al? Carrotel preguntó sorprendido. Batman bajó la voz y voló el avión sin mirar atrás. Acabo de escuchar a escondidas su despliegue estratégico. Tu hermano no hizo ninguna defensa militar contra la compañía Cápsula Universal. Si Zod realmente viene por algo. Entonces el lugar más probable es allí. Esta vez, Batman no le explicó a Kara el por qué ese era el lugar más probable. Tiene la boca cansada, así que más vale que descanse. Por otra parte, después de la reunión con Carrotel, Coz y Zipzo inmediatamente reveló archivos de alto secreto sobre Carrotel. Nombre clave. Superman. Auge. Al ver esta escena, el director Gigan, que estaba lejos en el TPC, golpeó la mesa en la sala de conferencias y la rompió, y gritó enojado. Maldita sea. Este mentiroso. Sawai. Realmente creímos en un hombre del espacio. No es de extrañar, no es de extrañar que tenga tanta confianza en todo. El director Sawai también se sorprendió por la identidad de Carrotel, pero obviamente era más racional que Egan. Sus palabras representan a todo el TPC, por lo que una vez tomada una decisión, no hay vuelta atrás. Ahora todo el mundo debe creer en este hombre cósmico, y debemos creer que puede resolver estos problemas. ¿Estás bromeando? ¿Cómo es posible que el futuro de la humanidad esté en manos de un extraterrestre de origen desconocido? Por supuesto que el futuro de la humanidad todavía está en manos de la propia humanidad. Sawai miró al emocionado Gigan frente a él, y la mirada solemne en su rostro era más seria que nunca. Carrotel también lo cree. Entonces, él es humano. Las significativas palabras de Sawai fueron tan claras como un destello de inspiración que despertó a Gigan y también provocó que toda la sala de conferencias del TPC quedara en silencio. Gigan murmuró, por eso es un ser humano. Dijin y Shinchen se sintieron muy complicados. Ambos vieron a Dagu desaparecer silenciosamente en TPC y al día siguiente lo pusieron en una orden de búsqueda. Sí, no tenía ninguna obligación de afrontarlo. Es precisamente porque somos seres humanos que tenemos que afrontarlo. Zanahoria L. Legión del Listón Rojo, en las profundidades de una determinada organización de Al-Qaeda, el Dr. Jero miró la información revelada en las noticias, con un odio persistente en sus ojos. Con un golpe, aplastó la taza de té contra la mesa. Aunque el vidrio roto le atravesó la palma de la mano y el suelo estaba cubierto de sangre, no sintió dolor. Superhombre. Definitivamente me vengaré de ti. Los tabloides de todo el mundo, incluidos el Daily Planet y el Daily Bugle, cubrieron con creces el anuncio oficial. En un instante, la atención mundial se concentró en él. Señor, el satélite 14 está conectado y puede transmitir imágenes en cualquier momento. La opinión pública sigue siendo muy fuerte. El precio de las acciones de Magnum Capsule Company ha caído ligeramente y las organizaciones han iniciado manifestaciones en varios lugares. El público pide a Zenshu que revele completamente esta negociación y condena el comportamiento de Zenshu de dejarse llevar por completo. Al oír esas voces, la presidenta del parlamento se frotó las cejas con impotencia. Después de muchos años en el ámbito político, era la primera vez que sentía que alguien la cogía del cuello para que hiciera cosas, pero le decían, lo hago por tu bien. Este bastardo solo me está gastando una broma. El presidente del parlamento golpeó fuertemente la mesa y dijo a sus hombres. Bien, ahora que todo se ha hecho público, hagámoslo público más exhaustivamente. Movilizar los satélites 14, 16, 19 y 31 para transmitir toda la escena de la negociación. Señor, el radar muestra que tres naves espaciales se acaban de separar de la nave espacial de Zod y están aterrizando hacia la Tierra. Intentamos llamar, pero la otra parte no respondió. El informe del departamento satélite llamó la atención del presidente del parlamento, quien rápidamente preguntó, ¿dónde está la ubicación? En la ciudad natal de Superman. El general Eswan, a su lado, sintió que algo no iba bien. Señor, ¿le vamos a contar esta información a Superman? El orador reflexionó un momento y ya sintió. Bueno, ¿no quiere determinación? Entonces demostrémoslo. Trasladad las tropas allí. Parece que la otra parte ha hecho algunos movimientos durante las negociaciones, pero no sabemos a quién más podemos recurrir. El general Eswan pareció sentirse aliviado al oír esto. No se preocupe, señor, estamos listos. El desierto abrasador está quemando todo en el mundo, y la dura arenisca parece permanecer en el final del tiempo, escuchando el sonido del polvo que cae. Elegir reunirse aquí, además de tener un lugar lo suficientemente amplio, también es la respuesta de Carrotel a Zod. Si elegía ser amigable, entonces el lugar de encuentro debería ser la sede del edificio Cápsula Universal, donde se debería preparar un suntuoso banquete para entretener a los amigos de Krypton, en lugar de estar tenso en esta tierra estéril de arena amarilla. En este momento, un radio de cientos de kilómetros se ha convertido en zona absolutamente prohibida debido a la llegada de Carrotel. A todas las tropas que querían unirse a la guerra, se les ordenó permanecer en el lugar. Lo juro, no quiero volver a este maldito lugar. Llevaba una armadura de color rojo brillante y cayó al suelo con un ruido sordo. Al ver la majestuosa nave espacial que aterrizaba hacia ellos, Stark se quejó con un miedo persistente. Quizás fue el destino el que Wanda quisiera combinar el traje negro de Carrotel, por lo que también se maquilló al estilo oscuro. Llevaba una corona de pelo similar a la de una bruja medieval en la cabeza, y miraba la nave desde la nave espacial con ojos frívolos. La mujer que bajó le sonrió a Stark y le dijo. Esa chica alienígena se ve muy bien, Playboy, ¿por qué no tienes una cita con ella? Quizás aún podamos calmar esta negociación. Kicksilver, que vestía un traje de batalla de color azul claro, estaba de pie frente a Wanda, listo para la batalla. Cuando escuchó esto, casi se ahoga hasta morir con la boca llena de flema en la garganta. Ejem. ¿Qué dijiste? Maldita sea, no vayas más a la torre Stark, ya me escuchaste, aprendiste cosas malas de este arrogante golatra. Al oír esto, Pietro miró el elegante atuendo de Wanda y se sintió cada vez más molesto. ¿Qué está haciendo? ¿Jugando a un papel? En comparación con Pietro, Stark levantó la boca, abrió el casco de la armadura con un golpe y dijo con una mirada burlona. Así es, Wanda, esto se llama liberar la naturaleza. Pero creo que las chicas extraterrestres no son fáciles de ligar. ¿Qué tal si me das el ejemplo y acabas primero con el sádico que está a tu lado? Por cierto, ¿estás vestida para combinar con su estilo sádico? Wanda se sonrojó y quiso decir algo, pero de repente Diana gritó con impaciencia. Está bien, cállate. Las pocas personas de repente se quedaron en silencio. Una mujer que llevaba una máscara transparente descendió de la nave espacial, y sus ojos escrutadores recorrieron los rostros de todos uno por uno, y finalmente se detuvieron en Carrotel, o más precisamente, en el patrón ese en su pecho. Aunque ha sido modificado, todavía se puede ver que es el patrón de la familia El. Fiora miró al hijo de Cripton que siempre había estado en la mente del general Zod. Hay que decir que esta alta guerrera era, en efecto, una guerrera de primera. Carrotel, bienvenido de nuevo a nuestros brazos. El general Zod te ha estado esperando durante mucho tiempo. Ven conmigo. Bruce Banner y Diana estaban a la izquierda y a la derecha de Carrotel, vistiendo los uniformes estándar del cuerpo de linternas rojas. El anillo de linterna roja en su mano destelló con un rojo intenso y latía lentamente como un corazón. Siempre que Carrot diera una orden, podría transformarse en Hulk en cualquier momento. Diana puso su mano sobre el hombro de Carrot y le dio una mirada de apoyo. Sin embargo, después de oír esto, Carrot no tenía intención de seguirla. Las comisuras de su boca fría se curvaron en un arco de desprecio y dijo palabra por palabra. Deja que Zod baje y hable conmigo. Cuando Stark escuchó el tono familiar de Carrotel, la máscara en su rostro se cerró de golpe, temiendo que una pelea pudiera estallar en el siguiente segundo. El rostro de Wanda perdió su expresión burlona anterior y extendió sus palmas, con una luz roja saliendo de ellas, mirando fríamente al recién llegado. De repente, Pietro sintió que todo a su alrededor iba ralentizando poco a poco su ritmo. Los ojos de Banner se llenaron de ira y apretó los puños en silencio. Diana inmediatamente puso su mano sobre la empuñadura de la espada. ¿Qué dijiste? Como fan incondicional del general Zod, los ojos de Fiora estaban atónitos y no podían creerlo. Parecía que le resultaba muy difícil imaginar cómo Carrotel podía decir algo así. ¿Sabes lo que estás diciendo? Zanahoria él. Carrotel entrecerró los ojos levemente. ¿Escuchaste lo que dije? Maldito seas. En el momento en que las palabras salieron de su boca, la arena amarilla que se elevó hacia el cielo agitó las ondas de aire bajo sus pies y abrió un boom sónico ensordecedor. Estallido. Fiora golpeó la mejilla de Carrot. Pero Diana, que estaba bien preparada, lo bloqueó con un escudo y lo cortó con una espada. Sonido metálico. Fiora se quedó atónita por un momento. No esperaba que alguien en este planeta remoto pudiera bloquear su puño. Había un rastro de sorpresa en sus ojos. Al ver la afilada luz de la espada descender, rápidamente la esquivó. Sin embargo, antes de que aterrizara, el color escarlata que se extendió de la nada envolvió instantáneamente sus extremidades. Wanda detrás de Carrot abrió lentamente sus cinco dedos, y el aterrador poder del caos casi destrozó todo su cuerpo. Ah. Al segundo siguiente, Fiora dejó escapar un gemido doloroso y sintió que todas las células de su cuerpo estaban siendo desgarradas a nivel atómico. En un abrir y cerrar de ojos, la ropa protectora que llevaba Fiora comenzó a agrietarse, y la máscara que originalmente le permitía adaptarse a la atmósfera de la Tierra fue completamente destrozada por Wanda con un estallido. Debes saber que en esta película, la máscara se rompió luego de ser golpeada por Superman varias veces, pero ahora Wanda solo tiene el poder de la primera etapa, y la destrozó por completo. Frente a la magia del caos de Scarlet Witch, y mucho menos a Fiora, que no ha sido bañada por el sol amarillo, incluso Zod de tercera etapa puede no ser capaz de resistir el poder del caos de primera etapa de Scarlet Witch. Suficiente. Bajo la orden de Carrot, Wanda detuvo inmediatamente la acción de sus manos. Fiora, que fue arrastrada por el aire por el poder del caos, cayó pesadamente al suelo. Después de que la máscara se rompió, su respiración de repente se volvió un poco difícil. Tos, tos, tos. Por un momento, la sensación de asfixia se apoderó de mí y todo el pulmón pareció apretar el movimiento del cuerpo. Un bocado de sangre salió de su boca. Es difícil para los kriptonianos adaptarse a la atmósfera de la Tierra en un corto periodo de tiempo, a menos que haya un sol amarillo que repare sus cuerpos continuamente. De lo contrario, los kriptonianos que acaban de llegar a la Tierra probablemente morirán debido a su inadaptabilidad. En cuanto a por qué Carael se adaptó tan rápido, fue porque era más joven y el tiempo en la zona fantasma era tranquilo, manteniéndola en el estado más joven y vigoroso. Su metabolismo es incluso más rápido que el máximo rendimiento de Superman. De esta manera, podrá empezar a adaptarse al entorno atmosférico de la Tierra después de un periodo muy breve de debilidad. Zanahoria pellizcó el cuello de Fiora, sin ninguna simpatía, mirándola y dijo a la ligera. No sé con qué identidad me estás hablando, señora. ¿Kriptoniano? Si es Kripton deberías llamarme Rey o Dios. Si eres un enemigo deberías llamarme Superman. Carrotel se acercó a su rostro y le advirtió. Te perdonaré la vida, ve y dale un mensaje a Zod, no tengo nada que hablar con él, déjalo rodar para verme. Sé que él mató a mi padre biológico. Yo también lo sé. Crees que él es el portador del futuro de Kripton, pero ahora el código está en mis manos, y el futuro de Kripton también está en mis manos. Sigo siendo el único niño nacido naturalmente en Kripton, y no estoy controlado por atributos genéticos. Carrotel pellizcó el cuello de Fiora, la levantó lentamente y gradualmente ejerció fuerza sobre sus manos. Lo que quieres no es nada más que revivir Kripton, pero no creo que haya lugar para mí en tu Kripton. Al igual que yo no puedo adaptarme a la atmósfera de la Tierra, yo no puedo adaptarme a la atmósfera de la nave espacial kriptoniana. Dime. Si un Kripton al que no puedo adaptarme en absoluto es revivido, ¿estaré muerto o vivo? Carrotel no tiene buenos sentimientos hacia el general Zod. Aunque tiene muchos fans, ha sido blanqueado en innumerables fanfictions. Pero solo porque mató a Horel, perdonarlo es algo que solo Dios haría. En cuanto al supuesto futuro de Kripton, no hablemos de ello en los cómics por ahora. Lo que hizo en la película no es algo que pueda hacer el ser humano. Sin mencionar este tipo de amenaza, es completamente una coerción forzada del enemigo a las puertas de la ciudad. Al poner a Superman en el lado opuesto de la Tierra, no le dio ninguna oportunidad de elegir. Por ejemplo, después de engañar a Clark para que subiera la nave espacial kriptoniana, ni siquiera tenía la más mínima intención de negociar. En esencia, utilizó la atmósfera de Kripton para hacer que Clark no pudiera resistirse. Sin embargo, cuando estaba débil, lo ató y lo drogó sin decir palabra, dejándolo incapaz de moverse. Para decirlo sin rodeos. Fue una conspiración. Si realmente quieres cooperar, entonces muestra tu sinceridad. Si realmente quieres hablar de compatriotas y de tu ciudad natal, entonces tienes que mostrar los sentimientos correspondientes. ¿Pero qué pasa con él? ¿Cuánto pagó? Por un lado, engañó a Clark para que subiera la nave espacial y, por otro, lo amenazó con Lois. Y luego fue a por Marta. ¿Es esto algo humano de hacer? Aún tiene el valor de decir que Clark se volvió contra él al final. Si no fuera por la bondad de Superman, habría muerto 800 veces antes. Carrotal no tenía ningún buen sentimiento hacia un tipo tan despreciable que actuaba en secreto. Clark había demostrado suficiente sinceridad al hablar con él, ¿pero qué pasaba con él? ¿Hubo alguna sinceridad al hablar desde el principio hasta el final? Lo siento, Carrot no es una persona amable como Superman. Desde el principio no tenía buenos sentimientos hacia esta persona. Observando atentamente las distintas acciones del hombre de acero, Zod nunca ha escuchado a Superman decirle una palabra. De principio a fin, actuó de manera subjetiva y presuntuosa. Incluso si el buen carácter de Superman no podía tolerarse, ¿cómo podría Carrot tolerarlo? Al segundo siguiente, Carrot levantó la mano y saludó, y una bomba de energía hizo estallar directamente la nave espacial en la que viajaba Fiora. Entonces levantó la cabeza, sus ojos parecían buscar algo en el cielo, hasta que vio la nave espacial de Zod. Carrotal agarró el cuello de Fiora y la arrojó hacia arriba de repente. En un instante, la majestuosa fuerza atravesó el silbido del cielo, y una hermosa figura apagó las llamas calientes en la atmósfera, convirtiéndose en una bola de fuego y estrellándose directamente contra el acorazado kriptoniano. Auge. La brillante explosión encendió una chispa similar a una luciérnaga en la oscuridad de la galaxia. Cuando surgió la chispa, sonó la alarma penetrante, señalando una señal de socorro de destrucción y muerte de la aeronave. El general Zod quedó desequilibrado por el ataque repentino, y la Fiora casi lisiada frente a él lo puso aún más furioso. Ante el movimiento revolucionario de Carrotel, Zod ordenó inmediatamente a la nave de guerra que abriera fuego y destruyera la tierra. Pero lo que nunca esperó fue que el ataque de Carrotel de lanzar a Fiora como una pelota estuviera dirigido al transmisor de energía de esta nave de guerra kriptoniana. Buen trabajo, buen trabajo. Joel, realmente diste a luz a un buen hijo. El general Zod apretó los dientes, reprimiendo un estallido de ira en su pecho. Y Fiora, la general femenina que había luchado con él durante muchos años, aunque gravemente herida, no se olvidó de transmitir las palabras de Carrotel a Zod. Carrotel nos está mostrando su poder. El general Zod acarició el gran agujero de la nave espacial, miró el enorme planeta azul y blanco frente a él y entrecerró los ojos con miedo persistente. Quiere decirme que tiene el capital para negociar. Este joven sol amarillo ha traído mucha energía a Carrot. Los ojos de Zod brillaron con frialdad, mirando fijamente la ranura del acorazado que estaba cargado con la nave espacial Saiyajin, que ahora estaba vacía, y volvió su mirada hacia la Tierra. Vegeta también está jugando una mala pasada. Todos aterricen, vayan a la Tierra. No mucho después, cuando la reparación del buque de reconocimiento principal estaba casi estable, innumerables cabinas individuales cayeron al suelo. Zod llevó a sus subordinados restantes al campo de batalla donde tenía una cita con Carrotel. Pero en ese momento, su expresión ya no era tan tranquila como al principio. Muchas cosas se estaban desarrollando en una dirección que iba más allá de sus expectativas, pero el único núcleo seguía siendo Carrotel. Los grandes ojos redondos de Zod se abrieron y gritó. Zanahoria él, te di una oportunidad. Para Zod, esto ya no era una provocación, sino una declaración abierta de guerra y saqueo. El mar de arena sin límite se agitaba con una atmósfera solemne. La creciente ola de calor propagó la tensión de una guerra aterradora. Los dos bandos se enfrentaron y los once kriptonianos y las seis personas del lado de Carrotel adoptaron una postura ofensiva. Carrotel lo miró fijamente, sin retroceder ni esquivarlo. Una brisa sopló en su rostro, alejando la arena amarilla que lo rodeaba, y lentamente flotó en el aire y dijo. Yo también te he dado la última oportunidad. Las miradas de ambos se encontraron en ese momento, y cada uno vio la mirada irreconciliable en los ojos del otro. Estallido. En un destello de relámpago, los movimientos que nadie podía ver claramente chocaron en el aire. Las figuras de Carrotel y Zod desaparecieron al mismo tiempo. Con una colisión ensordecedora como la de un tsunami, las altísimas olas de aire se volcaron en un instante, destrozando dos dunas de arena no muy lejos. Rugido. El rugido furioso de Hulk llegó a mis oídos. Bruce Banner se transformó instantáneamente en Hulk y luchó contra un kriptoniano de 2,7 metros de altura que llevaba una armadura pesada. Los dos se agarraron de los brazos y rodaron por el desierto como bestias primitivas. La batalla comenzó y el bando que representaba a Kripton también se apresuró a llegar. Los ojos del mundo entero los estaban mirando. Desde el consejo co-gobernante del amanecer, Shielde, la organización monarca, TPC, hasta la gente común, la liga de asesinos, la mano, el corazón de todos estaba tenso al ver esta escena de pelea entre humanos y dioses. Oye, mujer, no creerás que no puedo mantenerme en pie, ¿verdad? Fiora saludó a Diana, quien acababa de sufrir una derrota por parte de Wonder Woman y casi resultó gravemente herida por el ataque de Carrot. Pero la máscara rota también le permitió tomar el sol un rato y recuperar algo de fuerza. Como guerreras, nunca eligen el entorno ni los oponentes, pero ambas son mujeres y también son segundas al mando, lo que puede considerarse como destinado. Iron Man esquivó el láser en la armadura de Non con un movimiento lateral y saltó al cielo. Non no se quedó atrás. Con una patada de sus enormes piernas, saltó al aire, agarró las piernas de Iron Man y lo arrojó al suelo con fiereza. Estallido. El tanque de Tondi fue arrojado a la duna de arena por un hombre despiadado. Luchó por estabilizar su cuerpo y disparó un camión de mano, pero Non lo esquivó. Como científicos que pueden luchar, uno acaba de exponerse al sol amarillo y el otro ha practicado el ki. Ahora el juego consiste en ver quién tiene mejor equipamiento y quién tiene mejores tácticas. Kicksilver y Scarlet Twix lucharon con el resto de la gente. El escarlata cubrió el cielo y el sol llenó el mar de arena amarilla, inundando los innumerables cuerpos de acero presentes y tirando a todos al suelo. La situación era casi unilateral, inclinándose hacia el lado de Carrotel. Estallido. 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 En el cielo, se escuchó un sonido de dos imágenes residuales chocando y colisionando, y de vez en cuando, partes de la armadura fueron derribadas. Cuando el viento silbante pasó por sus oídos, Carrotel se cruzó de brazos y esquivó cada ataque lentamente. Eres un traidor a Kripton, igual que tu padre. En un instante, el puño de Zod barrió las costillas, las mejillas, el cuello y la frente de Carrot, pero la esquiva de Carrotel parecía muy pausada. Ni siquiera hizo un movimiento, tenía las manos en el pecho y ni siquiera hizo un gran movimiento. Simplemente se giró hacia un lado e inclinó ligeramente la cabeza, y el puño de Zod barrió su cuerpo como una brisa, como un payaso jugando con una muñeca. Esto hizo que Zod se enojara y se sintiera humillado, y una vez más maldijo el sistema de evaluación del poder de combate de la estrella Vegeta. ¿Tu máquina está rota? A esto le llamas un guerrero de bajo nivel. Estallido. 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 De repente, la colisión de puñetazos y patadas mostró un fuerte aumento de la presión del aire en la pantalla del satélite. Al ver esto, la gente de todo el mundo tragó saliva nerviosamente. No podían ver los movimientos específicos, pero los valores inflados y las tendencias del flujo de aire en el mapa satelital solo fueron suficientes para ilustrar la grandeza de la escena y la magnificencia del poder de combate. A excepción de Kixilber, era difícil para todos los presentes ver claramente sus movimientos, y todo el cielo se convirtió en un campo de batalla para los dos. El mar de Nupes se abrió y olas de aire destrozaron innumerables areniscas. Aunque era inútil, todo lo que Zod podía hacer ahora era atacar, atacar y atacar. Sin embargo, lo que no sabía era que Karrok también lo observaba constantemente y calculaba su poder de lucha final. No usó aire, sino simplemente usó fuerza física para luchar contra Zod, y también para probar hasta dónde podía llegar como el cuerpo de acero de Krypton. Acabo de ordenar las cosas que iba a escribir sobre este artículo en una tabla según los nombres de los capítulos, pero después de leerlo, solo había una palabra. Mierda. Ambos quedaron sumergidos en el cielo azul, convirtiéndose en dos pequeñas imágenes residuales, caminando de un lado a otro sobre las nubes. Auge. Después de escuchar a Zod burlándose de él, Karrok elfrunció el ceño levemente y lo pateó. El ganador es el rey y el perdedor es el bandido. Eres un tipo que usa el poder militar para rebelarse, pero aún tienes el descaro de llamar traidores a los demás. En un instante, Zod sintió como si una fuerza terrible hubiera penetrado su cuerpo y voló hacia atrás. No fue hasta que estuvo a más de 10 millas de distancia que pudo congelarse directamente sobre un cactus, sujetándose para estabilizar su cuerpo. Ejem. Vómito. Pero al segundo siguiente, la armadura de todo su cuerpo empezó a agrietarse y, con un estruendo, se rompió en una bola de escombros. Zas. Al ver esto, Karrok el se acercó a él instantáneamente, lo agarró del cuello y le dijo con frialdad. Siempre pensaste que tenías razón, que nadie más que tú podía cambiar Kripton. Eres arrogante y vanidoso. No confías en nadie, pero nunca pensaste que podrías estar equivocado. Me pediste que te dijera dónde está el código. Está bien. Entonces responde mi pregunta primero. Es por eso que eres tan débil. Dijo Karrok el, apretando lentamente los cinco dedos en el cuello de Zod. La fuerza que se filtró en su piel casi lo hizo asfixiarse y desmayarse. Después de tomar el sol amarillo, los oídos de Zod comenzaron a llenarse de varios sonidos. Pero a diferencia de Fiora y los demás, Zod ya había hecho suficiente investigación. Ya se había adaptado en secreto a la atmósfera del lugar a través del sistema de modificación de la atmósfera de la máscara. Zod forzó la salida de unas cuantas palabras con su voz estrangulada y miró a Karrok el con fiereza. El lugar donde entrenó está en innumerables campos de batalla. ¿Y tú, Al? ¿Estás en los campos de cultivo? No eres más que un muchacho que lleva más de diez años tomando el sol en las tierras de cultivo. ¿Qué cualificación tienes para darme una lección? Karrok el meneó la cabeza con indiferencia, con un dejo de burla en su tono solemne. ¿Qué pasa si te digo que el lugar donde entrenó es un espacio con una gravedad de más de tres mil veces? Las pupilas de Zod de repente temblaron y sus ojos sorprendidos se llenaron de incredulidad mientras lo miró con horror. Karrok el dijo palabra por palabra. Hasta donde yo sé, la gravedad de Kripton debería ser doscientas veces la de la Tierra. Si un cuerpo vivo puede caminar y saltar libremente en un entorno con doscientas veces la gravedad, su efectividad en combate puede alcanzar las ciento ochenta mil. Esto es simplemente adaptarse a los cambios en la gravedad, y no incluye que los kriptonianos absorban la energía del sol amarillo. Sin embargo, durante la pelea de ahora, calculé aproximadamente tu efectividad en combate. Son menos de veinte mil. Supongamos que tienes veinte mil, pero dime por favor por qué solo tienes veinte mil capacidades de combate? La pregunta de Karrok el hizo que las pupilas de Zod brillaran visiblemente aturdidas por un momento, pero las siguientes palabras perforaron su corazón como un cuchillo. La respuesta es que algo está suprimiendo las células de tu cuerpo y forzando a tus células a permanecer en un estado extremadamente debilitado. Y cuando vengas aquí, el confinamiento en tu cuerpo se abrirá y tu poder de combate se expandirá como un volcán. Pero eso no es porque absorbas el sol amarillo más rápido que yo, es solo tu potencial original. Auge. Bang. Bang 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 bang. Karrok el levantó el puño, le dio un puñetazo en la cara uno tras otro y maldijo enojado. Entonces ahora sabes lo equivocado que estabas? Bang bang bang. Es evidente que puede haber un entorno de vida mejor. Si nos adaptamos a la atmósfera de aquí, podremos iniciar una nueva evolución. En realidad planes transformar a la fuerza el planeta solo por esta tontería, y luego atrapar a la gente de Krypton en una jaula donde puedan ser intimidados. Como general, preferirías morir de pie que vivir de rodillas, pero lo que estás haciendo es crear un Krypton que se arrodillará frente a todo el universo. Karrok el se pellizcó el cuello con una mano, y con la otra condensó la bala de luz amarilla que destruyó el mundo y la levantó lentamente. Ya que dijiste que viniste a mí en nombre de Krypton, entonces te mataré en nombre de Krypton. Vete al infierno. Por un momento, miré la luz brillante en la palma de Karrok, que poder aterrador sin igual era, y luego miré a Karrok ahora, cuán basta era la apariencia de un dios. Por un momento, los ojos reticentes de Zod cayeron en recuerdos profundos. Maldita sea, ¿estoy derrotado así? No había forma de contraatacar. Joel, ¿de verdad me equivoco? ¿Podría ser que tu elección sea la correcta? En ese momento, el cuerpo de Zod pareció confirmar las palabras de Karrok y estalló con un poder poderoso. Este poder era algo que ni siquiera él podía imaginar antes. Más de diez veces. Pero aún así, en este momento, todavía no podía liberarse del brazo de Karrok-Tel. ¿Qué tan poderoso se ha vuelto? De repente, en ese momento, las pupilas de Karrok-Tel se encogieron repentinamente y sus ojos instantáneamente miraron hacia atrás. Zod estaba seguro de que esta era la primera vez que veía una emoción llamada Ira en los ojos de Karrok-Tel. Al segundo siguiente, antes de que pudiera reaccionar, una luz de energía amarilla presionó su pecho y explotó con un estruendo. Auge. Una enorme nube en forma de hongo se elevó lentamente y una figura desapareció en el lugar. La devastadora explosión, como la aniquilación de estrellas, iluminó todo el desierto y lo convirtió en un mundo de luz blanca. Estallido. En el lugar lleno de humo, el aterrador bunzónico se elevó una vez más hacia el cielo, y fue más terrible que cualquier otra vez, como si fuera a destrozar todo el espacio, y pareció cruzar miles de millas en un instante. Karrok-Tel desapareció en el lugar, dejando solo una figura negra quemada hasta convertirse en carbón, cayendo lentamente en la arena amarilla caliente. Gran Jaquint, las ruinas se han convertido en una neblina oscura. Inumerables cuerpos con uniformes militares cayeron al suelo y el fuego abrasador pareció reducir la ciudad entera a cenizas. Karal se puso de pie tambaleándose, cubriéndose el brazo sangrante, como una niña acosada frente a Nava. El Bad Fighter ya había sido destrozado en pedazos. Era un milagro que el tipo que desafió a los dioses con su cuerpo mortal todavía estuviera vivo en ese momento. Después de todo, nunca había ganado una batalla. El pequeño patio de la casa de la familia Kent se había convertido en una ruina. Martha y Jonathan temblaban y se abrazaban, sosteniendo en sus manos varios juegos de álbumes de fotos que finalmente habían logrado rescatar del fuego. Las tres colas que se balanceaban en el aire frente a ellos les resultaban muy familiares. Aún recordaban que Clark tenía la misma cola cuando llegó aquí por primera vez. Hace 30 minutos, mientras Karal se enfrentaba a Zod y otros, la pequeña granja de la familia Kent recibió varios invitados no invitados. Después de casi 20 años, una nave espacial que cayó como un meteorito golpeó una vez más esta pacífica ciudad. AUGE. La enorme columna de polvo y humo se extendió por las tierras de cultivo donde las espigas de trigo estaban doradas, asustando a los agricultores cercanos junto a los pajares y pidiendo apresuradamente a sus familias que se escondieran en sus casas. Pero tuvo el coraje de coger una escopeta y se acercó sin hacer ruido. Al entrar en el campo de trigo, el rostro del granjero de repente mostró un dolor desgarrador y una indignación, y sus ojos gradualmente se volvieron rojos. Toda la cosecha del año fue arrasada por el voraz incendio. Los campos de trigo que una vez fueron cultivados con trabajo duro ahora son sólo un profundo cráter negro, lo que indica que la ciudad está a punto de enfrentar un desastre natural que la destruirá. Las puertas de las tres cabañas se abrieron lentamente. Raditz, que fue el primero en salir a explorar el camino, se dio cuenta de inmediato de que el granjero sostenía una escopeta. Inmediatamente extendió la mano y presionó el detector. Cuando vio el número 5 en él, puso los ojos en blanco con frialdad. Tsk, basura con un poder de combate de sólo 5. Después de que las palabras cayeron, Nava también salió de la cabina, con una mirada impaciente en su rostro. Hay que decir que para su enorme cuerpo, acurrucarse en una pequeña cabina individual es realmente una tortura inimaginable. Mientras miraba a su alrededor, Nava estiró sus músculos y murmuró. ¿Qué pasó? ¿Aún quedan seres vivos en este planeta? ¿No fue ese niño Kakaroto el que los mató a todos? Vegetta bajó la cabeza con frialdad. HMPH, parece que ese bastardo ha olvidado la misión que le dio el planeta Vegetta. Es realmente desagradable. Vegetta miró los campos de arroz circundantes. Un grupo de agricultores. Son sólo corderos que están siendo sacrificados. No esperaba que Kakaroto viviera en armonía con Nava y los demás. Ha perdido su naturaleza Saiyan. Hola, chicos. ¿Habéis destruido mi campo de trigo? En ese momento, el granjero con la escopeta en la mano tuvo el coraje de gritarle a los tres Vegetta, pero lo que recibió a cambios fue un eufemismo de Raditz. Se rompió. Al segundo siguiente, la cabeza explotó y una bola de carne y sangre tiñó de rojo la tierra amarilla. Este hombre que había trabajado toda su vida en la agricultura convirtió su propia vida en fertilizante. La expresión de Napa no cambió en absoluto. Al ver esto, Vegetta agarró un puñado de tierra del suelo y lo apretó, con una sonrisa malvada en su rostro. El suelo es muy bueno, ideal para plantar sastres. Aunque Kakaroto es un tipo que avergüenza a la nación combatiente, por el bien de nuestros compatriotas, terminemos su misión. Jejeje, así es, Vegetta. Al oír esto, la comisura de la boca de Nava se curvó con un dejo de tristeza. Sacó los frijoles del cultivador y los enterró en la tierra. Poco después, unos monstruos verdes de baja estatura surgieron del suelo. Su risa aterradora era como la de los pequeños demonios del infierno. En un abrir y cerrar de ojos, se dispersaron por toda la ciudad. Eeeeey, hola, hola, hola. Eeeeey. Ja 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 ja. Por cierto, ¿por qué estamos aquí, Vegetta? Mirando la figura del cultivador que se alejaba, Raditz preguntó dubitativamente. Vegetta se cruzó de brazos y respondió con frialdad. HMPH, ese tipo Zot realmente hace grandes esfuerzos por ser un guerrero de bajo nivel. Eso significa que Kakaroto debe tener algo que quiere, y después de conseguirlo, ¿seguirá cooperando con nosotros? Pero no importa, solo diviértete un poco, vamos a conocer a Kakaroto. No mucho después, el grito de muerte tiñó todo el cielo de rojo sangre, y los tres Saiyajin caminaron lentamente hacia la granja de la familia Kent. Al mismo tiempo, los Kent también estaban viendo la transmisión en vivo de las negociaciones extraterrestres en el canal de televisión. Los dos se abrazaron con fuerza, sus miradas un tanto complicadas. Supieron desde el principio que ese día llegaría, pero no esperaban que ese día llegara tan rápido. Por más deliberadamente que oculten la verdad, fuerzas externas acabarán rompiendo en un instante el tiempo de paz que han intentado recuperar. Cuando vieron a su hijo en la televisión, los Kent no pudieron evitar sentir que se les encogía el corazón. El terrible poder destructivo producido cuando los dos bandos entraron en guerra también hizo que, involuntariamente, se preocuparan por su hijo. No, Jonathan, se van a llevar a Clark. Los ojos de Marta se humedecieron, y en lo más profundo de su corazón contuvo el desmayo y se aferró con fuerza el dobladillo de la ropa de su marido. Jonathan la sostuvo en sus brazos, su tono firme lleno de confianza en Clark, consolando a su esposa. No llores Marta, se te olvidó, mi hijo dijo que nunca se iría, él está con nosotros. Todo es culpa tuya. Le he enseñado a ser un buen chico desde pequeño y a no dejarle pelear. ¿Y si lo matan? Al oír esto, Jonathan miró los ojos resentidos de Marta y suspiró impotente. Me has hecho daño. Tienes que saber que no puedo controlar a Clark desde que pasó su fase rebelde, y él ha sido rebelde desde que lo adoptamos. Jonathan bromeó y luego abrazó a su esposa con fuerza. El anhelo de los recuerdos apareció en sus pupilas y sonrió feliz. En realidad, este chico ha estado practicando artes marciales en secreto todo este tiempo. Aunque nunca le he dejado pelear, siempre he sabido en mi corazón que mi hijo es el mejor del mundo. Al decir esto, los ojos de Jonathan se llenaron de orgullo y un orgullo como un resplandor. Siempre creyó que su hijo era el hombre más fuerte del mundo. Auge. Auge. En ese momento, las llamas que se elevaron hacia el cielo, como la tormenta que azotó esta ciudad hace cinco años, se extendieron por toda la ciudad en un instante. La explosión ensordecedora retumbó como un trueno. ¿Qué está sucediendo? Al oír el ruido del exterior, Marta y Jonathan salieron corriendo en pánico. Vi un avión de combate con forma de murciélago volando bajo sobre la ciudad, disparando varios misiles y alcanzando a un grupo de figuras verdes que estaban causando estragos. Bang bang bang. Ah. Jejeje. Un grupo de monstruos que parecían niños, con la más pura maldad, mataron a los habitantes del pueblo sin dudarlo. Crueles, violentos, risueños, juguetones, eran como armas naturales de matar, masacrando brutalmente a todo el pueblo. En un abrir y cerrar de ojos, esta remota ciudad se convirtió en una ruina apocalíptica. ¿Qué está sucediendo? Bang bang bang. ¿Qué pasó? Auge. Monstruo. Es un monstruo. ¡Socorro! Hay un monstruo. Niños, corran. Gritos, lamentos, desesperación, muerte. Esto no es una pelea ni una matanza, sino más bien una persecución provocativa bajo el juego. Todos aquellos que todavía están vivos en este momento, que todavía pueden emitir esos dolorosos gemidos, lo son solo gracias a las burlas y juegos deliberados de esos niños. Bang bang bang. En ese momento, una cabeza humana con el cerebro expuesto, saltó de repente desde lo alto de la viga del patio de los Kent, asustando a Marta, y extendió sus garras hacia el matrimonio Kent con una mirada escarlata. Eja jajajaja. Espero que se estén entreteniendo en su canal Fanatic Novelas Ligeras tu canal. Auge. En el momento en que la sangre estaba a punto de tornarse roja como el día, una mujer vestida con un traje negro de Superman bloqueó el golpe a tiempo. Huir. Carail les gritó ansiosamente a ambos, y todo su brazo quedó entumecido por el impacto. Justo cuando estaba a punto de separarse del cultivador, Carail inmediatamente siguió el método de lucha que Bruce le enseñó. Agarró la mano del cultivador con su revés y luego usó la luz roja del rayo de calor para bombardear su cerebro expuesto, matando a uno de ellos. Pero antes de que pudiera recuperarse, seis cultivadores más la rodearon en un abrir y cerrar de ojos, rodeándola y atacándola uno tras otro. Jonathan rápidamente jaló a Marta hacia dentro de la casa y salió corriendo detrás con el perro de la familia. Sin embargo, en el momento en que salió de la casa, chocó contra una pared de carne con un estruendo y tropezó con el suelo. Toca, toca. Toca. La alta figura de Nava entró en la casa paso a paso. Contempló el ambiente dentro de la casa con sus ojos fríos y sonrió. Jaja, aquí es donde creció Kakaroto. Eres realmente pobre. Jonathan se paró frente a la temblorosa Marta, sus ojos brillaron con una determinación que un hombre nunca había mostrado antes, y la miró cara a cara y dijo. Lo siento señor, no conocemos a ningún Kakaroto. Aquí solo hay un niño llamado Clark, que es mi hijo. Nava descolgó un marco de fotos de la pared. En él había una pareja que sujetaba con delicadeza a un niño con cola. Clark. ¿De qué estás hablando, hombre? ¿No es este niño Kakaroto? Auge. Mientras hablaba, Nava agarró una esquina de la mesa y la arrojó hacia los Kent. Disfrutaba del brutal proceso de matar y utilizaba deliberadamente la fuerza que la gente de la Tierra podía soportar. En el momento crítico, aunque Jonathan cerró los ojos inconscientemente, empujó a Marta rápidamente. Auge. En ese momento, la espalda del marido soportaba la fuerza más pesada del mundo, y la enorme fuerza incluso lo estrelló directamente contra la pared. Soplo. Un chorro de sangre vieja brotó de la boca y la nariz de Jonathan, y el polvo que se levantó mezclado con sangre tiñó instantáneamente las paredes de rojo. Un dolor intenso llenó su mente por un instante, haciéndolo casi desmayarse. Kent. El cerebro de Marta empezó a zumbar y de repente se le cayeron lágrimas de los ojos. Corrió como loca y lo abrazó presa del pánico. Nava, por su parte, contemplaba la escena con expresión de disfrute. En el pequeño pueblo, una atmósfera de desesperación se extendió por la Tierra y las lágrimas de los niños fluían libremente por sus mejillas. Auge. Al segundo siguiente, el luchador murciélago que volaba en el cielo también fue capturado por el cultivador. Aunque resultó que la deducción de Bruce era correcta, la enorme brecha en poder de combate todavía causó fallas fatales en su plan. En ese momento, tres caras sonrientes y espeluznantes saltaron a lo alto del ala, se apoyaron contra la ventana y le hicieron muecas infantiles. La expresión burlona con la lengua afuera hizo que Batman se sintiera mal del estómago como nunca antes. Las criaturas humanoides que aparecieron bajo el efecto del valle inquietante hicieron que Bruce realmente pensara que el payaso se veía bonito. En el momento crítico, Bruce aprovechó el momento en que el avión de combate volcó y salió eyectado del mar de fuego, pero aún así rodó al suelo y se rompió dos costillas. La batalla está lejos de terminar. Mirando el pequeño pueblo que tengo frente a mí, no sé cuántas personas han muerto aquí. El fuego está casi quemando los campos de trigo cosechados. Batman apretó los puños con más fuerza, sintiendo por primera vez que su supuesto plan era tan vulnerable. Alfred, no tenemos suficiente potencia de fuego. Las armas de la tierra no pueden con ellos. Debemos contactar a Carrotel y decirle que algo sucedió aquí. La voz baja de Batman estaba llena de una solemnidad sin precedentes, y esa aterradora fuerza de voluntad le permitió mantenerse en pie a pesar de estar marcado. Pero cuando los tres cultivadores vieron esta escena, se miraron unos a otros como si hubieran descubierto juguetes interesantes y todos se rieron siniestramente. Oye, oye. Jejejeje. Ja ja ja. Dos cultivadores levantaron a Batman, uno a la izquierda y otro a la derecha, mientras el otro lo golpeaba en el abdomen como si fuera un saco de boxeo. Bang. Bang. Uf. Uf. No mucho después, el cuerpo mortal bajo la piel del murciélago ya estaba al borde de la muerte por las golpizas juguetonas. Con un grito, la sangre que escupió de su boca fluyó por la comisura de su boca, tiñendo de rojo el dibujo del murciélago en su pecho. Fuego. 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 Al mismo tiempo, el ejército de Zenksu, que estaba presionando en la frontera, también comenzó a lanzar fuego de artillería de rescate. Bajo el rugido de la montaña y el tsunami, el sonido abrumador de los disparos saludó a las figuras verdes que saltaban una tras otra. Sin embargo, cuando los dos lados chocaron, el polvo levantado en el cielo no les hizo ningún daño. Después de ser cubiertos por dos rondas de fuego de artillería, el grupo de demonios ilesos todavía les sonreía siniestramente. Maldita sea, qué monstruo. Nuestras armas son completamente ineficaces. Maldita sea, viste a ese niño sosteniendo un misil con una mano. Solicita, solicita inmediatamente el uso de armas de nivel superior para atacar. La horrible masacre en Kansas aterrorizó al mundo entero y la gente finalmente se dio cuenta de uno de los problemas más críticos. Es decir, son débiles, muy débiles. Son corderos para el matadero, peces en la tabla de cortar. Auge. Cuando una ola de aire levantó el techo de la familia Kent, Carael cayó pesadamente del techo. Dos puños no son rival para cuatro manos, y una buena mujer no puede enfrentarse a una nada de lobos. Además, ahora hay otro Raditz. Espera, parece que los cultivadores son mejores peleando que él. Ah, ¿sí? Parece que hay otro bicho bueno. Al ver a Cara el caer dentro de la casa, Vegeta inmediatamente alejó a los cultivadores que la perseguían, salió de detrás de Nappa y entrecerró los ojos condescendientemente. ¿Eres el hombre de Zod que viste ropa kriptoniana? ¿O eres el compañero de Kakaroto? Aunque es un poco diferente, parece que puedes darme algunas respuestas. Dime qué estás buscando. Cara el se levantó con todas sus fuerzas, los miró enojada y adoptó una postura de lucha. Pero justo cuando estaba a punto de atacar, la voz ya confusa de Batman salió de sus auriculares. Retraso para Superman. Cara el apretó los dientes y dijo algo que sorprendió a Vegeta y a los otros dos. Él tiene el código de vida que lleva la esperanza de los kriptonianos y los Saiyajin. Tan pronto como salieron estas palabras, los tres Saiyajin presentes se sorprendieron al mismo tiempo, sus pupilas abrieron mucho los ojos. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, los ojos de Batman se oscurecieron. Te pedí que te demoraras, no que entregaras información. Las palabras de Cara el sorprendieron a Vegeta, Nappa y Raditz, quienes permanecieron allí incrédulos. ¿Qué? ¿El código de la vida? ¿Estás bromeando? ¿El código Saiyan no está solo en mi cuerpo? Los ojos de Vegeta se abrieron de sorpresa, y saltó, pellizcó el cuello de Cara el y gritó enojado. ¿Qué broma? Solo confiar en ese soldado de bajo nivel. Solo confiando en ese soldado de bajo nivel Kakaroto. Vegeta la miró con los dientes apretados, y la ira llenó cada célula de su cuerpo en ese momento. Dime, ¿qué pasa? ¿De dónde sacó el código de la vida? Cara el fue estrangulada y cayó en una mutación por asfixia. Luchó por pronunciar algunas palabras con la garganta y dijo de forma intermitente. Son los genes de todos los soldados de bajo nivel abandonados por ti, tu clan y el rey Vegeta. ¿Qué? Al oír esto, la frente de Vegeta estalló con venas azules, y los músculos de todo su cuerpo surgieron con un enorme poder. La locura a sangre fría llenó instantáneamente sus ojos rojos, y el horrible rostro que había estado manchado durante mucho tiempo por asesinatos a largo plazo pareció arrancar su piel fría y arrogante, revelando. Ah, entonces es eso. Esta es la verdadera razón por la que Bardock fue encarcelado. Te has comunicado con Krypton y has robado los genes de esos Saiyajin de nivel inferior. Los ojos de Raditz se oscurecieron por un momento, y dondequiera que sus ojos se extendían, había ira persistente y falta de voluntad. ¿Por qué? ¿Por qué mi padre traicionó al planeta Vegeta? Maldita sea, incluso si realmente quieres hacer esto. ¿Entonces por qué elegiste a Kakaroto en lugar de a mí? En ese momento, dos cultivadores llevaron al moribundo Batman y lo arrojaron al suelo. Tan pronto como entró en la habitación, un llamado familiar pareció encender el recuerdo profundo en el corazón del caballero oscuro, provocando que sus dedos temblaran levemente. Marta. Marta. El débil Jonathan Kent intentó con todas sus fuerzas abrir los ojos y miró al amante que tenía frente a él con la última llamada que podía hacer. Marta se desplomó a su lado, abrazándolo fuertemente con lágrimas desesperadas y gritando. Por un momento, Bruce quedó en trance y casi creyó ver una ilusión. Parecía que el tiempo había regresado a la noche de Gotham hace 20 años. Sus padres eran los mismos. Tal vez fue una ilusión llena del momento de la muerte. La escena que tenía frente a él coincidía con el callejón de Gotham de hace 20 años. En ese momento, no pudo salvar a sus padres, y ahora Bruce, quien se ha convertido en Batman, todavía no puede evitar que todo esto suceda. Al mismo tiempo, un aliento aterrador floreció. Vegeta miró enojado a Karael, apretó los puños y los guantes blancos chisporrotearon. Este monstruo formado por la autoestima odia la igualdad y la trascendencia del nivel inferior más que nadie. El aliento aterrador explotó de repente, casi arrancando la choza y haciéndola volar en pedazos. Es muy gracioso. ¿Los bastardos de Krypton y un grupo de traidores de nivel inferior realmente quieren ser resucitados? Es ridículo poner esperanzas en Kakaroto. En ese momento, Vegeta bajó la voz y su rostro estaba espantoso. La gente como él suele ser fría como el hielo y no tiene ningún interés en nada. Pero una vez que hay una fluctuación emocional, es una emoción extrema que es casi como un demonio, y no se rendirá hasta lograr su objetivo. Morir. Después de que la voz cayó, Vegeta arrojó a Karael al cielo a través del agujero roto en el techo. Estallido. Con los brazos abiertos, la brillante energía casi derritió todo a su alrededor, se reunió en sus manos y golpeó a Karael. Destello final. Auge. El terrible poder hizo que Nappa y Raditz cerraran los ojos. En ese momento el tiempo parecía haberse detenido por completo. Karael, quien fue arrojada al cielo, tenía una expresión de horror en su rostro. Ya podía sentir el calor abrasador detrás de ella, que incluso le encendía el cabello. En el suelo, las majestuosas y veloces olas de aire estaban a punto de barrer a Marta y Jonathan. De repente, en el momento en que se disparó el destello final, una capa blanca cubrió la figura de Supergirl y desapareció en un instante. Auge. Al segundo siguiente, el destello iluminó el anochecer ardiente. Casi al mismo tiempo, la capa negra manchada de determinación sangrienta también envolvió a Marta y Jonathan. Los brazos abiertos eran como un murciélago destrozado en un mar de sangre, y se hicieron pedazos en el momento en que extendió sus alas. Batman utilizó su último resto de voluntad y utilizó su cuerpo destrozado para apoyar el momento del amanecer. Estallido. Cuando cayó la noche y llegó el día, el patrón ese de color gris plateado cayó del cielo y quedó bloqueado detrás de Batman. En un instante, una postura terrible aisló todo el vasto poder. En medio del incontable polvo, un par de ojos eran fríos y aterradores. Batman se puso de pie con todas sus fuerzas, usando su cuerpo como último escudo. En ese momento sólo tenía un pensamiento, que era compensar sus arrepentimientos. Pero él estaba dispuesto a morir, pero no sintió ningún poder que viniera de detrás de él, ni siquiera una pequeña brisa pasó a través de él. Sólo había una capa negra que se cruzaba con el color de sus alas de murciélago manchadas de sangre. Era como la alternancia del día y la noche, y era como si los héroes se apoyaran unos a otros. ¡Qué hombro tan fuerte era aquel, capaz de atravesar el tiempo y recuperar las dos balas en el callejón! ¡Qué figura tan invencible, el yo más perfecto en su imaginación, y además hizo lo que nunca había hecho! ¡Por fin estás aquí! Bruce no sabía de dónde había sacado esa creencia. Tal vez fue el momento en que vio a Jonathan llamando a Marta en un charco de sangre y en ese momento confundió a Carrotel con él mismo. Sólo porque pudo aparecer en este momento, sólo porque recuperó las balas que no había recuperado en la misma escena en este momento. Batman se relajó, cerró los ojos y cayó al suelo. Después de un largo rato, la luz se disipó y Vegeta quedó atónito por la sorpresa. Vio una figura con una capa blanca, que parecía estar exhausta, tambaleándose y cayendo al suelo. En ese momento, Piccolo respiraba con dificultad y se podían ver vagamente moretones y rasguños de color púrpura oscuro en sus mejillas y frente verdes. ¡Ja ja ja! En ese momento, su capa estaba casi rota en dos pedazos. Sostenía a cara él con una mano y llevaba a dos personas que vestían uniformes militares de frecer debajo de sus costillas y sobre sus hombros. Al ver aparecer a Carrot, Piccolo inclinó la cabeza hacia él en señal de disculpa. Lo siento, San, acabo de ponerme al día con tu pedido. Me encontré con estos dos tipos difíciles en el camino hace un momento y no pude derrotarlos en poco tiempo. Carrot el miró con frialdad a los dos cadáveres que colgaban de su cuerpo. De hecho, desde el momento en que decidió encontrarse con Zod, había estado en guardia contra un ataque sorpresa por parte de este grupo de kriptonianos. Mientras guiaba a todos al campo de batalla, también le pidió a Piccolo que viniera aquí en secreto para proteger a su familia. Pero nunca esperó que las cosas resultaran así. Mientras luchaba contra Zod, Carrot sintió el olor de la feroz batalla de Piccolo proveniente de cerca del pueblo. Estaba en una batalla inextricable con dos auras malignas aterradoras. Carrot no sabía que los Saiyajin también habían seguido a Zod hasta allí. Pensó que Piccolo había detenido a los kriptonianos que iban a atacar. Pero no mucho después, varias auras malignas vinieron de todo el pueblo, seguidas de cerca por gritos de ayuda. El grito de sus padres hizo que Carrot el mirara inmediatamente hacia aquí. Cuando llegó, más de la mitad de las tropas de Zenxu que estaban afuera habían muerto o resultado heridas, y las tierras de cultivo circundantes también se habían convertido en un mar de llamas. Carrot el se dio la vuelta y vio sangre roja y negra saliendo a borbotones de la boca y la nariz de Jonathan. Era evidente que sus órganos internos estaban destrozados y que se estaba muriendo. En ese momento, lo único que sintió fue que su cerebro zumbaba y todos los sonidos del mundo desaparecieron. Los ojos moribundos de Jonathan lo miraban en silencio, contemplando la figura erguida de su hijo, como si se estuviera despidiendo de él. No había rastro de queja en sus ojos, sino de alivio y desgana. Papá. El corazón de Carrot el se desplomó de repente. Se agachó presa del pánico y sacó las habichuelas mágicas de su cuerpo con una sensación desgarradora. Lo siento, papá, llego tarde. No hables todavía. Cómete esto. Debes comer esto primero. El dolor en el corazón de Carrot el se sentía como si una aguja lo pinchara. Al ver la sangre que fluía constantemente de la boca y la nariz de Jonathan, no podía tragar nada en absoluto. Simplemente se metió las habichuelas mágicas en la boca y apretó los labios con fuerza. Trague hasta la garganta. Mastica. Mastica. Traga. Guau. Afortunadamente, Jonathan finalmente lo tragó. Después de que la boca y la nariz de Carrot se bloquearon, una gran cantidad de sangre también se acumuló en la boca. Se atragantó de repente, pero fue ese momento el que hizo que Jonathan tragara las habichuelas mágicas. Plup. Plup. Piccolo arrojó al suelo los dos cadáveres que colgaban de su cuerpo, y éstos cayeron ruidosamente frente a los tres Vegetas. Al mismo tiempo, Carael también fue liberada. Los dos cadáveres caídos vestían la ropa del ejército de Frecer, y llamaron la atención de Vegetta y los otros tres de un vistazo. Cuando el líder vio claramente quién venía, las pupilas de las tres personas temblaron de repente, y las piernas de Nava y Raditz temblaron de miedo. Imposible. Maestro Sabo, Maestro Dodoria, ¿cómo es esto posible? ¿Por qué están los dos aquí? Nava y Raditz miraron con incredulidad a los dos grandes hombres que normalmente se mantenían erguidos y seguían al ofrecer, y sólo podían ser admirados por ellos. En ese momento, Sabo y Dodoria eran obviamente dos cadáveres, con el cuello roto y el corazón traspasado. ¿Es imposible cómo pudieron aparecer aquí y morir en tus manos? Piccolo escupió la sangre que tenía en la boca, miró a los tres con desprecio, se mofó y se burló. Ja, por supuesto que vinieron aquí para matarte, y San también está entre sus objetivos. Durante la batalla, usamos un truco para obligarlos a interrogarlos. La cosa en sus caras tenía instalado un dispositivo de escucha. El plan para resucitar el planeta fue completamente escuchado. Están aquí para ejecutar la orden de exterminio. La cara de Vegeta se puso fea, se quitó el detector, pensó en ello y lo aplastó en pedazos. Nava, por otro lado, le gritó a Piccolo con total incredulidad. ¿De qué tonterías estás hablando? ¿Eres namekiano? Nosotros los Saiyajin somos los subordinados más leales del señor Frecer. Queremos resucitar el planeta Vegeta, pero también servir mejor al señor Frecer. ¿Cómo pudo el señor Frecer matarnos? Somos tan leales a él que no es una exageración decir que actuamos como ganado. Las palabras de Nava eran justas y apasionadas, e incluso Raditz, que estaba haciendo eco desde un costado, estuvo de acuerdo. Al ver la estupidez de estos Saiyajin, Piccolo realmente quería reír a carcajadas ahora. Pero cuando vio con el rabillo del ojo los fríos ojos de Carrot, por alguna razón, no se rió a carcajadas, sino que sólo maldijo fríamente. Hum, qué panda de tipos ridículos. ¿Qué dijiste? Uh. En ese momento, Jonathan Kent, quien resucitó con plena salud después de tragar las habichuelas mágicas, se sentó de repente y atrajo instantáneamente la atención de los tres Saiyajin. Jonathan parpadeó, sujetó los hombros de su hijo, miró sus manos con incredulidad y tanteó su cuerpo de arriba a abajo, pero no había ni una sola herida. Parecía que toda la persona había vuelto a la vida. No sólo habían desaparecido todas las debilidades y lesiones anteriores, sino que incluso se habían curado las antiguas piernas frías y el reumatismo. Clark. En ese momento, a Martha se le partió el corazón. Al ver a su marido finalmente sano y salvo, abrazó a Carrot con emoción y sus emociones se liberaron de golpe. Estoy aquí, mamá. Carrot le dio una palmadita en el hombro para consolarla, miró a Batman en el suelo, sacó una habichuela de la bolsa, se la dio a Bruce de la misma manera y luego se la arrojó a Piccolo y Martha. Una de cada uno. Después de hacer todo esto, al ver que sus padres estaban completamente bien, el corazón de Carrot le finalmente se relajó, y su puño cerrado se ablandó de repente, pero en un instante, se torció nuevamente en un puño. Engatusó a Martha con el tono más suave. Cierra los ojos y no mires nada más. Clark. Al oír las palabras de su hijo, Jonathan y Martha supieron lo que iba a pasar a continuación. Justo cuando estaban a punto de abrir la boca, Carrot le extendió la mano y los golpeó. No me detengas, papá. Suficiente. Suficiente. La voz de Carrot el parecía un poco insoportable. Se levantó lentamente, sus ojos tranquilos como un charco de agua estancada, mirando fríamente a los tres Saiyajin presentes. Kara él quería subir y hablar con su hermano, pero fue detenida inmediatamente por Piccolo, quien vio que la situación no estaba bien. Kriptonianos o Saiyajin, todos siguen diciendo que son mis compatriotas, y todos siguen diciendo que son de mi especie. La capa de Carrot el se levantó silenciosamente, sus ojos rojos emitieron llamas abrasadoras y dijo palabra por palabra. Ninguno de ustedes sobrevivirá hoy. Estar de pie significa muerte, arrodillarse significa muerte. En el momento en que la voz se desvaneció con el viento, Carrot el levantó una mano y la luz dorada voló instantáneamente de su palma, golpeando el cielo en el aire y explotando. El resplandor disperso golpeó con precisión a todos los cultivadores que masacraron humanos en el suelo. En el pequeño pueblo, el fuego que ardía en el cielo se extinguió instantáneamente por la onda de aire en el cuerpo de Carrot el. La luz que caía del cielo era como un castigo de los dioses, convirtiendo en cenizas uno por uno a los monstruos que mataban a los humanos. Van. 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 Las explosiones sonaron una tras otra, y la risa aterradora de los niños fantasmas finalmente se convirtió en gritos. Carrot el miró en silencio las tierras de cultivo destruidas y la ciudad que lo rodeaba, con una fría intención asesina en sus ojos. Cuando el fuego se apagó, el humo llenó el aire, difundiendo la miseria del desastre. Pero la escena apocalíptica que tenemos ante nosotros no tiene final alguno. Auge. Auge. Al segundo siguiente, las nupes opresivas se arremolinaron en un enorme remolino en el cielo. Cuando Carrot cerró el puño, una serie de redes de energía destructiva se entrelazaron en lo alto del cielo. Hablar. Pasó un fuerte viento y unos rayos ensordecedores cayeron sobre las copas de los árboles, haciendo temblar la tierra en estado de shock. En ese momento, todos los ojos estaban centrados en Carrot el. ¿Cómo te atreves? La fría mirada de Carrot el le dirigió a Vic una mirada que lo sobresaltó, pero también entendió el significado de Carrot, recogió a Marta y Jonathan y voló hacia un lugar seguro. Al ver esto, Carol también levantó a Batman y miró a Carrot el con una expresión complicada. Al. Carrot el la miró y un rastro de sorpresa brilló en sus pupilas. Con solo mirar la ropa que le habían confeccionado, la identidad de esa persona ya estaba revelada. ¿Cara él? En la actualidad, el símbolo de la familia le es el dibujo enroscado de un dragón en su imagen. Si el visitante viste deliberadamente la misma ropa que él, significa que reconoce su identidad como miembro de la familia. Al escuchar esto, las cejas de Carrot el se llenaron de alegría. ¿Me conoces? Caminar. Carrot el retrajo la mirada, habló con frialdad y pronunció una sola palabra, interrumpiendo las siguientes palabras de Carrot el. Carrot el ha hecho todo lo posible para reprimir el aliento que se escapa de su cuerpo, de lo contrario, todo a su alrededor podría ser destrozado instantáneamente por las ondas de aire. Y nadie que quede aquí sobrevivirá. Cara él dudó un momento. Aunque Batman todavía estaba sorprendido por su condición física completamente recuperada, también vio la ira incontrolable de Superman en ese momento y le dijo de inmediato. Escúchalo y vete. Cara asintió y abandonó el campo de batalla a combatman. Ja 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 ja, Kakaroto, ¿estabas bromeando? Después de que todos se fueron, Nappa se quitó el uniforme de combate del ejército de Frecer y juntó los puños. Era obvio por su mirada que quería pelear. Oye, Raditz, ¿cuánto es el poder de combate de Kakaroto? Raditz miró a su hermano menor frente a él con una mirada complicada en su rostro, pero presionó el botón de todos modos, como si quisiera ver su poder de combate, pero con un estallido, el detector explotó. TCH, ¿qué pasó? ¿El detector está roto? Los ojos de Raditz quedaron deslumbrados por la explosión del detector. Sintió impaciencia por un momento y le gritó a Karot. Oye, Kakaroto, ¿has olvidado la misión de los Saiyajin? ¿Por qué no ha sido destruido aún este planeta? La figura de Karot el desapareció del lugar y apareció frente a Raditz con un rostro inexpresivo. Estaba volando en el aire, observando al pariente del planeta Vegeta que estaba frente a él. Entonces, auge. Un brazo atravesó el pecho de Raditz y sostuvo el corazón que latía. Nappa y Vegeta se sorprendieron al ver esta escena. Los ojos de Karot el no vacilaban. Miró fijamente los ojos abiertos de Raditz, apretó su corazón palabra por palabra y murmuró, por el bien de mamá y tío, te daré un feliz cumpleaños. No me hables de la misión y el orgullo de los Saiyajin. ¿Es digna de dignidad esa clase de declaración de un maníaco violento que mata a los débiles? Arrodillarse frente a Frecer y fingir ser un caballo, ¿es digno de ser llamado orgullo? No puedes expulsar el centro de poder incluso si eres un personaje popular, pero aún así afirmas ser leal. El planeta Vegeta fue destruido por Frecer, pero ustedes han sido sus perros durante décadas. ¿Eres digno de mencionarme a Star Vegeta? Los fríos ojos de Karot el brillaron con un aire incontrolable. En cuanto a los parientes. Si me tratas como a un pariente, me visitas abiertamente y recuerdas el pasado de manera honesta, te agasajaré con buen vino y carne hoy, prepararé diez mesas y ocho mesas, y te presentaré a mi amiga y esposa. Quiero preguntarte ¿vienes a verme ahora? ¿Por qué no has estado aquí durante los últimos veinte años? Matar a mis padres adoptivos y destruir la ciudad donde crecí. Mientras hablaba, el cuerpo de Raditz comenzó a expandirse como si estuviera inflado, y la mano de Karot el que llegó a su cuerpo continuó inyectando energía. Justo cuando Raditz estaba a punto de explotar, las últimas palabras que escuchó de Karot el fueron. Ve al reino de la muerte y pregúntale a Bardock si te reconocerá como su hijo. Auge. La majestuosa energía explotó instantáneamente, quemando pedazos de carne de adentro hacia afuera, sin dejar ni un rastro. Esta escena de cruel asesinato conmocionó a Navadu, pero Vegeta se sintió muy feliz y sonrió secretamente en su corazón. Jaja. Muy bien Kakaroto, te pareces a nosotros los Saiyans. Eres despiadado, reniegas de tus parientes y no muestras piedad. Esta es nuestra nación combatiente, jajajaja. El mar de fuego frente a él reflejó el rostro angular de Karot, y sus ojos fríos de repente miraron a Napa. Toda la persona apareció frente a él, mirando fijamente a Napa a los ojos muy de cerca. Ah. Al ver esta situación, el cuerpo de Napa inconscientemente dio un paso atrás y su corazón se apretó. En ese momento, no logró captar en absoluto el movimiento de Karot. Pero al ver la postura superior de Karot hacia él, una sensación de vergüenza por ser despreciado por guerreros de nivel inferior repentinamente surgió en su corazón, lo que hizo que lo golpeara. Auge. Este puñetazo golpeó el abdomen de Karot sin dudarlo. Un fuerte estruendo hizo que toda la casa se derrumbara, e incluso el suelo circundante se agrietó centímetro a centímetro. Sin embargo, los ojos de Karot nunca vacilaron. El cuerpo de acero inmóvil era como una montaña que no se podía mover. No importaba cuánto lo intentara, no podía moverse ni un centímetro. Los ojos de Napa se abrieron con incredulidad, y el dolor que parecía romperse en los huesos de sus dedos le recordaba vagamente que el poder de combate de la persona frente a él ya estaba más allá de su alcance e imaginación. No es imposible. ¿Tú, no eres Kakaroto? Parecía que no podía aceptar esta realidad y el miedo se apoderó poco a poco de su corazón. Napa golpeó dos veces más sin creerlo. Esta vez, utilizó toda su fuerza. Bang. Bang. Sin embargo, Karot ni siquiera levantó los párpados. Lentamente colocó sus dedos sobre la frente de Napa y dijo con frialdad. Acabas de preguntarle cuánto es mi poder de lucha, ¿verdad? Te digo que ese es un número que nunca entenderás. Se rompió. Los dedos de Karot se movieron ligeramente, y al segundo siguiente, Napa solo sintió una fuerza aterradora impactar en su frente, y todo su cuerpo inmediatamente voló hacia atrás. Vegetta. Todos somos Saiyajin, así que no seáis desvergonzados. Karotel. ¿Qué hay de malo en ser tan desvergonzado? ¿Sabes de dónde viene el Kripton de Kripton? ¿Ah? Auge. Se escuchó un ruido fuerte y el polvo del cielo abrió un barranco que se extendió por decenas de kilómetros. El cuerpo de Napa se frotó contra el suelo y creó largas chispas, rompiendo innumerables rocas en el camino. No fue hasta que chocó con un enorme pico de montaña que su enorme cuerpo se incrustó a la fuerza en la roca, y luego se detuvo lentamente. Auge. En el deslizamiento de tierra donde cayeron los escombros, un par de manos con las uñas volteadas se extendieron repentinamente desde los escombros. En ese momento, el noble guerrero superior de los Saiyajin ya parecía miserable. Su apariencia no era diferente a la de un refugiado, luchando por aferrarse a una piedra y respirando con dificultad. Ja ja ja. Después de detener finalmente su fuerza, la figura de Napa se tambaleó, apenas capaz de mantenerse firme. En ese momento, había agotado todas sus fuerzas y todos los músculos de su cuerpo estaban hinchados. Es imposible, absolutamente imposible. Es solo un pequeño movimiento. Babeando y jadeando, el blanco de sus ojos estaba cubierto de sangre y sus pupilas temblaban. Napa se cubrió la frente magullada y abrió los ojos con incredulidad. Increíble. Increíble. Kakaroto, que era conocido como un guerrero de bajo nivel, en realidad lo golpeó como a un perro. Maldita sea. Bastardo. Kakaroto. Los gritos furiosos de Napa estallaron en un poderoso rugido de humillación que pudo oírse a dos millas de distancia. Sin embargo, en el momento en que Carrotel reapareció frente a él, los gritos enojados cesaron de repente. Grifo. Napa tembló y dio dos pasos hacia atrás. A sus pies se desató un aluvión de lodo y la grava rodó hacia abajo, golpeando con fuerza el suelo desde lo alto de la montaña. Al igual que su otrora alta dignidad, se derrumbó ante el miedo a la muerte. Gritando. ¿Por qué no continúas? Los ojos fríos de Carrotel eran como un rayo que golpeó el corazón de Napa y lo hizo retroceder en estado de shock. Un miedo infinito floreció en sus pupilas encogidas. Monstruo, Monstruo. ¿Quiénes son ustedes? ¿No eres Kakaroto? Napa simplemente no podía creer que el tipo invencible frente a él era en realidad el mocoso de Kakaroto, quien fue juzgado como el guerrero de nivel más bajo, una basura con sólo dos puntos de poder de combate al nacer. Carrotel levantó la mano hacia él, extendió los dedos y preguntó a la ligera. ¿Si es así que quieres? En ese caso, Napa miró la luz de energía amarilla que se desbordaba de la palma de Carrotel. Sin posibilidad de retirarse, sus ojos brillaron con un astuto ataque furtivo. De repente abrió la boca y un rayo aterrador salió de su boca. Ah. Al ver esto, Carrotel entrecerró los ojos y suspiró con disgusto. Llamar. Exhaló de un solo golpe y la energía emitida por la boca de Napa regresó inmediatamente a su boca. Bien. Al ver esto, los ojos de Napa se abrieron con horror. ¿Cómo es posible? ¿Podría Kakaroto utilizar también el mismo truco? Al ver que la luz de energía regresaba a la boca de Napa, Carrotel inmediatamente levantó su mano para cubrirse la boca y la nariz. Sólo escuchó un estallido y la bomba de energía que Napa había retenido en su boca explotó. Auge. Después de un fuerte ruido, empezó a salir humo de sus siete orificios y cayó al suelo con un ruido sordo. El moribundo abrió los ojos. Cuando Napa abrió la boca, escupió un chorro de humo negro y dientes rotos. Murmuró con dificultad en dirección al pueblo, golpeando el suelo con las manos, como si fuera a arrastrarse hasta aquel lugar. Vegetta, ayúdame. Vegetta. Tan pronto como las palabras cayeron, la figura de Vegetta cayó del cielo, pero él simplemente se quedó a un lado con los brazos cruzados, mirando de arriba abajo a Carrotel con interés, sin ninguna intención de tomar acción. Carrotel lo miró, levantó a Napa frente a él y preguntó con frialdad. ¿Es esto de lo que estás orgulloso? Intimidar a los débiles y temer a los fuertes. Vegetta levantó orgullosamente su pulgar y se señaló a sí mismo. Lo que tú digas, Kakaroto. A continuación, te mostraré el verdadero poder de nuestra nación luchadora, los Saiyajin, esa brecha que nunca podrás cruzar. Napa pidió ayuda a regañadientes a Vegetta, y éste le extendió la mano con todas sus fuerzas. Ayúdame, Vegetta, ayúdame. Auge. Antes de que terminara de hablar, la escena de sangre y carne apareció nuevamente. Zanahoria inmediatamente levantó su mano y le cortó el brazo extendido. Grieta. En un instante, el grueso brazo cayó lentamente al suelo y la sangre escarlata brotó, cubriendo el suelo. Ah. 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 Por un momento, los gritos de dolor de Napa resonaron en la tierra que estaba contemplando. El áspero lamento era mucho más doloroso que el de los granjeros que estaban siendo perseguidos por los cultivadores en ese momento. Al ver esta escena, Vegetta resopló temerosamente en su corazón. TCH, es más cruel de lo que pensaba. Por supuesto, es ese el único truco que puedo usar. Kakaroto, te arrepentirás de haber renunciado al verdadero poder de los Saiyajin. Carrotel miró a Napa con frialdad. Una espada de energía del mismo tipo que Zamasu se condensó desde el frente de su palma. Después de cortar el brazo de Napa, la levantó en alto. Acabas de lastimar a mis padres con esta mano. Carrotel se quedó mirando fijamente el brazo roto arrastrado por el deslizamiento de tierra no muy lejos, miró fijamente y, con un fuerte estruendo, el brazo roto se convirtió en cenizas. Nunca te dejaré morir tan fácilmente. Carrotel cortó con una espada, y mientras la sangre y la carne volaban frente a él, le cortó las orejas, los brazos y los pies. Las afiladas cuchillas de aire cortaron su carne viva una y otra vez, y finalmente le cortaron la espalda. Esta escena sangrienta nunca podrá combinarse con la palabra Superman. En ese momento, Carrotel era como un carnicero que había trabajado en un sangriento matadero durante muchos años, cortando hábilmente las extremidades en la tabla de cortar. Incluso Vegeta tuvo que admitir que estaba un poco asustado. Y Carrotel también mostró su lado brutal desconocido sin piedad. Tal como le dijo a Jonathan, ya es suficiente. Esta frase la dijo una vez un superhombre. ¿Sabes lo débil que eres ante mis ojos? ¿Sabes qué tipo de cielo estrellado quiero llevarte a ver? ¿Sabes cuánto deseo aceptaros como mis amigos? ¿Pero por qué tienes que ir contra mí? Cada vez que cortaba una parte de Napa, Carrotel se preguntaba como si estuviera desahogando su ira. Uno o dos de ellos dijeron que eran mis compatriotas. Pero todos eran asesinos y sus ojos estaban llenos de desprecio. ¿Cómo te atreves a atacar a la persona que me crió? Carrotel agarró la columna vertebral de Napa y la retorció con fuerza. Con un chasquido, arrancó la columna vertebral de Napa. Sin embargo, empezó por las costillas y le fue sacando los huesos uno por uno. Hasta que sólo quedó una cabeza con los ojos bien abiertos, la cual Carrot pateó frente a Vegeta como si fuera una pelota. Auge. Auge. De repente, todas las extremidades caídas fueron detonadas por la energía restante en la espada de energía. A la luz del fuego provocado por innumerables explosiones, los fríos ojos de Carrotel todavía miraban a Vegeta lentamente con un aire insaciable. Levantó la mano y la lanzó, y de repente la energía se desbordó de su palma, convirtiendo la piel y la carne restantes de Napa en cenizas. Vegeta, por otro lado, atrapó con sus pies la cabeza pateada por Carrotel y la pisó con fuerza. Los ojos despiadados estaban acompañados de una mueca de desprecio en la comisura de su boca, como en respuesta a la intención asesina de Carrotel hacia él. Eso es genial, Kakaroto. Tu poder supera mis expectativas. Carrotel lo miró sin expresión y dijo palabra por palabra. No mereces el honor de ser bendecido con este nombre. ¿Qué? El rostro de Vegeta se oscureció y sus venas se hincharon. Apretó los puños con ira y lo miró con los dientes apretados. ¿Estás bromeando? ¿Quién quiere ser bendecido bajo tu nombre? El tono tranquilo de Carrotel contenía un dejo de sarcasmo. Oh, es solo una realidad que ha sucedido en innumerables universos. No me sorprende en absoluto tu crueldad al sentarte y ver morir a tus compañeros. Pero después de ver mi fuerza, todavía no corres. ¿Podría ser que piensas que puedes ganarme? Los ojos desdeñosos de Carrotel mostraban un atisbo de duda. Vegeta apretó los puños profundamente, una luz blanca emergió de sus manos y su rostro feroz se llenó de locura. ¿Estás bromeando, Kakaroto? Soy el príncipe de los Saiyajin. ¿Cómo podría tener miedo de ti, un guerrero de bajo nivel? Quiero que veas el verdadero poder de nosotros los Saiyajin. También es el barranco donde tú, un guerrero de bajo nivel, nunca podrás desafiarme. Carrotel entrecerró los ojos. Aquello no parecía ser una bomba de aire. Efectivamente, Vegeta levantó la mano y saludó, pero en lugar de golpearse con la luz, arrojó la bomba de energía al cielo. Carrotel lo miró en silencio, sin intención de detenerlo. En cambio, miró hacia arriba en silencio, a lo largo de la luz blanca. Cuando vio la luz blanca fija en el cielo, Carrotel ya entendió lo que estaba pensando. Ya veo. ¿Quieres transformarte en un simio gigante a través de una luna artificial? Oh, eso es todo. Ah, ah, ah. Ah, ah. Al levantar la cabeza y mirar hacia arriba, los ojos de Vegeta se fijaron en la bola de luz blanca y sus pupilas comenzaron a encogerse continuamente. Auge. 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 Los latidos del corazón, el sonido del eco de la sangre, resonaron en los oídos, y en un abrir y cerrar de ojos, el rostro feroz extendió su larga boca hacia adelante. El cuerpo de Vegeta también se hizo cada vez más grande, y comenzó a crecerle pelo negro por todo el cuerpo. Ah. 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 Rugido. El dolor de la mutación exprimió un grito ronco y pesado, hasta que en el momento en que salió rugiendo de su garganta, sus ojos originalmente oscuros instantáneamente se volvieron rojos. La enorme figura se hinchó docenas de veces, se transformó en una bestia titán con forma de colina y, sorprendentemente, se convirtió en un enorme orangután. No sé qué pensó King Kong después de verlo. Quizás pensó. ¿De verdad puedo convertirme en humano? El viento rugía, el aire a su alrededor se agitaba y, con los truenos cayendo, el viento aterrador sopló contra todo en la montaña y el bosque, arrancando de raíz la densa jungla. Carrotel miró esta escena sin expresión, sus pies se elevaron lentamente en el aire y voló por los aires hasta que estuvo una cabeza más alto que Vegeta. No muy lejos, escuchando el enorme rugido que se avecinaba, Piccolo protegió a los Kent y los colocó en la cima de una montaña. No mucho después, Carrotel siguió con Batman. Allí ambos podían ver claramente la batalla que se avecinaba. Al ver al enorme orangután aparecer a lo lejos, un sudor frío se desbordó poco a poco de la frente de Piccolo. ¡Maldita sea! ¿Qué poder tan inimaginable es este, al menos diez veces más poderoso que antes? Aunque Batman también sintió la presión que ejercía este majestuoso impulso, no comprendió cuán poderosa podía ser la manifestación específica de este poder. Preguntó con incertidumbre. ¿Esto es fuerte? Por supuesto. Piccolo asintió con la cabeza. Todavía tenía una buena impresión de esta persona común que se atrevió a enfrentarse a su cultivador y se puso de pie para proteger a los Kent incluso cuando estaba cerca de la muerte. Déjame explicártelo de esta manera. Si el poder de combate de ese tipo de ahora se convirtiera en valores numéricos, sería al menos veinticinco mil. Con tanto poder, si usas toda tu fuerza, puedes destruir este planeta de un solo golpe. Pero ahora que se ha convertido en un gorila gigante, el hombrecillo con el pelo creciendo hacia arriba ha alcanzado un poder de combate de doscientos cincuenta mil. ¿Puedes entender este concepto? Al oír esto, Batman entrecerró los ojos instantáneamente y frunció el ceño con fuerza. En realidad, cuando Clark era pequeño, tenía la misma cola que ellos. Es solo que le hicimos una cirugía para quitárselo. Al ver la enorme cola de Vegeta desde la distancia, la mente de Jonathan recordó la apariencia de Clark cuando era un bebé y soltó una palabra. Al oír esto, Piccolo y Batman se miraron en silencio, y parecieron haber imaginado en sus mentes que Carrot también se convertiría en un chimpancé. Maldita sea, no, es tan molesto. Batman cerró rápidamente los ojos para aclarar su mente, y Piccolo no pudo evitar torcer la boca, su rostro parecía estar aún más verde y preguntó con una expresión extraña. ¿Entonces, realmente puede convertirse en un gorila? Jonathan no sabía qué responderle. Después de todo, nunca había visto a Clark transformarse desde que era un niño. Suspiró y dijo, tal vez. Al oír esto, Batman negó con la cabeza. No, no debería. Si Carrot también puede convertirse en gorila, ese tipo está usando ese truco ahora. Es inútil. Así que la clave de la transformación debería ser la esfera que arrojó al cielo, pero no toda ella. Al menos este tipo de esfera no tiene efecto sobre Carrot. Mientras las pocas personas hablaban, Marta, que estaba a un lado, parecía no haberse recuperado del shock de hoy. En ese momento, al mirar las dos caras de Batman y Piccolo frente a ella, todavía estaba un poco asustada. Uno llevaba una máscara de murciélago con dos orejas puntiagudas. El otro tenía tentáculos en la cabeza y su cara era verde, ¿y por qué había líneas en los músculos de sus brazos? ¿Es un tatuaje? ¿Los extraterrestres tienen tatuajes? Marta y Jonathan se miraron en silencio. ¿Qué podían decir? Si Carrotel hubiera estado verde cuando lo recogieron, tal vez lo hubieran denunciado directamente. Pero lo que no sabían era que Piccolo era mucho más fácil de alimentar que Carrotel. Podía sobrevivir gracias a su saliva. Como si sintiera la extraña mirada de Marta, el rostro de Piccolo se puso ligeramente rojo y explicó. No tengas miedo, somos amigos de tu hijo. Los ojos avergonzados de Marta forzaron una sonrisa de aceptación. Sé que todos ustedes tienen capas después de todo. Después de esto, los tres miraron en silencio las capas detrás de ellos y cayeron en pensamientos profundos. No da miedo toparse con capas. Quien sea más débil se sentirá avergonzado. Hombre murciélago. Punto. Selector. Punto. Carrotel se rascó la cabeza y sonrió. Jejeje. Después de un largo rato Batman miró a Jonathan y a su esposa con una mirada complicada, se giró y miró a Piccolo y preguntó. ¿Podrá ganar? El rostro de Piker se llenó de la sonrisa más confiada, una sonrisa que Batman nunca tendría. Jejeje. No te preocupes, incluso yo puedo sentir el aliento de ese tipo, así que Sam también puede. Míralo ahora, ¿cómo puede parecer asustado? Para ser honesto, no sé qué tan fuerte es. Pero, me temo que su fuerza ha superado con creces nuestra imaginación. Al escuchar las palabras de Piccolo, Carael se quedó atónita con una mirada apagada, como si no se atreviera a creerlo, y murmuró. Entonces, ¿mi hermano es tan poderoso? Al escuchar esto, Piccolo instantáneamente mostró una mirada de sorpresa. ¿HMM? ¿Hermano? ¿Eres su hermana? Carael la sintió al ver esto. Al oír esto, Marta y Jonathan la miraron sorprendidos. ¿No esperaba que Clark realmente tuviera una hermana? Sin embargo, al segundo siguiente, las palabras de Piccolo hicieron que los ojos de Carael se pusieran negros, y ella estaba tan enojada que vomitó sangre. ¿Entonces por qué eres tan débil? Por otro lado, el enorme cuerpo cubría el cielo como una montaña y un mar, dando a la gente una sensación de opresión y fobia a los gigantes. Sintiendo el aterrador poder llenando su cuerpo, los ojos rojos de Vegeta miraron lentamente a Carrot. ¿Cómo está, Kakaroto? ¿Estás enojado porque no tienes cola? Después de transformarnos en un simio gigante, el poder de nosotros los Saiyajin, puede incrementarse hasta 10 veces más de lo que teníamos originalmente. Ja 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 ja. Disfruta la desesperación, Kakaroto. Como extra, te contaré otro hecho. Incluso si tienes cola, no puedes controlar tu conciencia cuando te conviertes en un simio gigante. Esto es algo que solo nosotros, las superélites, podemos hacer. Siente el horror, Kakaroto. Después de que la voz cayó, Vegeta, quien había completado por completo la transformación en un simio gigante, lo golpeó como si no pudiera esperar a recuperar la dignidad de su príncipe. Estallido. Sin embargo, después del sonido ensordecedor del puñetazo, los oídos de Vegeta volvieron a escuchar la voz indiferente de Carrotel, todavía preguntando con calma. Diez veces. ¿Y qué? Al aparecer ante sus ojos, Carrotel levantó una mano y recibió el golpe suavemente. Las pupilas de Vegeta se dilataron por la sorpresa y quedó atónito. ¿Qué? Imposible. ¿Cómo pudo pasar esto? Vegeta apretó los dientes y de repente tuvo un mal presentimiento en su corazón. Inmediatamente saltó hacia atrás para distanciarse, y entonces innumerables bombas de energía volaron de sus manos y golpearon a Carrotel. Da 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 la. Da 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 la. Van, van, van. Boom. Boom. La explosión de energía, como una cascada, se derramó sobre el cuerpo de Carrot, enfrentando la mirada inquebrantable de Carrot, levantó humo que cubrió el cielo y el sol, y se arremolinó alrededor. Boom. 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 Las bombas de energía salieron disparadas una tras otra como una cascada, y los brillantes rayos de color amarillo quemaron una nube en forma de hongo en el cielo. Todo a su alrededor temblaba y el aterrador sonido de las explosiones sónicas se prolongó durante mucho tiempo. Inumerables bombas de energía destructiva sacudieron el mundo entero como un desastre natural en el fin del mundo. Ja ja. Ja. Maldita sea, muere por mí, Kakaroto, soy el Saiyajin más fuerte. Después de convertirse en un gorila gigante, los ojos rojos de Vegeta parecían aún más feroces y aterradores. Agitó los brazos desesperadamente y ejerció toda su fuerza en el menor tiempo posible. Detuvo sus movimientos hasta que su fuerza física estuvo casi al límite, jadeando con avidez. Ja ja ja. Sin embargo, cuando el humo persistente se disipó lentamente, la figura ilesa de Carrotel apareció nuevamente, todavía mirándolo sin cambiar su expresión e incluso desdeñando esconderse. ¿Qué? En ese momento, el rostro de Vegeta se congeló por completo y abrió la boca en estado de shock. Al mirar esos ojos fríos, en ese momento, la ira llamada vergüenza y falta de voluntad pareció convertirse en un ataque sustancial, apretando fuertemente su corazón, y cada latido era un paso más cerca del borde del colapso. ¡Qué broma! ¿Qué broma? Soy el príncipe de los Saiyajin. Un par de puños enormes se cerraron con fuerza hasta que los nudillos crujieron y la sangre comenzó a brotar lentamente de entre los dedos. ¡Imposible! ¿Cómo pudo pasar esto? Ataqué con todas mis fuerzas, incluso me convertí en un simio gigante, pero no pude dañar ni un cabello de Kakaroto. ¿Por qué? ¿Por qué Kakaroto tiene tanto poder de lucha? ¿No soy el Saiyajin más fuerte? ¿Cómo pude ser superado tan completamente por un guerrero de nivel inferior? El murmullo de Vegeta gradualmente se convirtió en un grito enojado, y el mundo entero se llenó de olas de aire mientras rugía de mala gana. Este monstruo formado por la autoestima, frente al poder absoluto, quedó con una emoción de desesperación. En respuesta, Kakaroto simplemente negó con la cabeza ligeramente. La identidad, la sangre, el poder de lucha, intimidar a los débiles, arrodillarse ante los fuertes e intimidar a los débiles y dar a luz a su llamada dignidad y orgullo sobre esta base son sólo un grillete, un castillo ilusorio en el aire. Vegeta lo miró de repente, enojado desde el corazón, rechinando los dientes y dijo ¿Qué? ¿Qué dijiste? Estallido. Al escuchar esto, Kakaroto le entrecerró los ojos, levantó la pierna y pateó a Vegeta. El enorme cuerpo levantó una gran nube de polvo y golpeó la esquina de la montaña con fuerza. En el momento en que cayó al suelo, toda la tierra tembló. ¿Escuchaste muy claramente lo que dije? En la pila rodante de piedras, Vegeta se tambaleó para sentarse, y la figura de Carrotel apareció instantáneamente frente a él y golpeó la mandíbula de Vegeta con otro uppercut. Estallido. ¡Aaah! El simio gigante dejó escapar un doloroso gemido, fue lanzado al cielo y voló hacia el sol. El viento silbante pasó por sus oídos y un estallido de sonido resonó a través de las nubes. Sus puños eran como una ola furiosa que atravesaba el cielo y la tierra. Carrotel voló instantáneamente a una posición paralela a Vegeta, golpeándolo en el abdomen un golpe tras otro, y cada golpe le hizo mella en todo el brazo. ¡Uf! ¡Vaya! La sangre brotó de la boca del príncipe, cubriendo su uniforme de combate azul y blanco. No es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Cuanto más alto volaba, más claras eran las ruinas que tenía bajo sus pies. Carrotel contempló las escenas de familias destrozadas, innumerables tierras de cultivo y casas quemadas y cadáveres por todas partes, lo que podría llamarse un purgatorio en la tierra. La pequeña cama que una vez lo hizo dormir más a gusto se ha convertido en un montón de serrín, y los recuerdos más preciados de la familia Kent son sólo unos pocos álbumes de fotografías. Con esto en mente, Carrotel ya no podía controlar la enorme energía que se desbordaba de su ira. Sus ataques se hicieron cada vez más pesados, y no se detuvo a pesar de que Vegeta había sido golpeado hasta el punto de perder su capacidad de moverse. De repente apareció sobre su cabeza y luego le pisó la cabeza. Estallido. Se produjo un ruido ensordecedor, como el de un cometa que choca contra el suelo y crea un hoyo profundo en lo más profundo del desierto que se extiende en todas direcciones. Carrotel cayó al suelo, pisó la cabeza de Vegeta con una expresión fría y levantó la mano para disparar una bomba de energía a la luna que creó. Auge. La brillante explosión levantó el polvo del cielo, y en el cielo iluminado por el fuego, se reflejó la mirada condescendiente de zanahoria. Cuando Vegeta liberó su transformación de simio gigante y abrió los ojos con dificultad, Carrotel lo agarró del cabello, lo levantó y le preguntó. ¿Qué pasa? ¿A dónde se fue tu impulso? Vamos, déjame ver tu orgullo otra vez. En ese momento, Vegeta tenía dificultad para abrir un ojo y sus órganos internos parecían estar rotos. Al escuchar la voz burlona de Carrot, sus ojos se llenaron de la renuencia de que su dignidad se hiciera añicos. Bastardo. Carrotel le pellizcó el cuello con ojos fríos y murmuró. Creo que tu padre debe haberte dicho que naciste con un significado, naciste para ser el Saiyajin más fuerte y el príncipe más orgulloso. Él reunió el código en tu cuerpo, diciendo que naciste con el futuro de los Saiyajin. Pero lo desperdiciaste todo. Las poderosas palabras de Carrotel resonaron en los oídos de Vegeta cuando estaba a punto de desmayarse. Desperdiciaste por completo esta identidad del príncipe Saiyajin y el talento de este guerrero superélite. Nunca has hecho nada por el planeta Vegeta. ¿Cuánto entrenamiento has realizado? ¿Cuántas veces te has vuelto más fuerte? Debes haberte encontrado con muchos oponentes más fuertes que tú en el universo. Por lo menos, hay unos cuantos en el ejército de Frezer. Entonces, ¿por qué no hablaste de dignidad con ellos cuando eras el matón de Frezer? Sigues hablando del orgullo del príncipe y la dignidad de los Saiyajin, pero estás haciendo el negocio de bandidos y ladrones. ¿Qué cualificaciones tienes para usar el planeta Vegeta para presionarme? La verdadera dignidad es algo mucho más noble que eso. Tal vez lo entiendas en el futuro, tal vez lo comprendas realmente en el futuro. Pero ya no tienes futuro. Carrotel miró la cola que ya había caído detrás de Vegeta, tiró de ella con el revés de su mano y le arrancó la cola. Ah. Vegeta, que estaba a punto de desmayarse de dolor, se despertó a la fuerza por ese dolor intenso. La sangre brotó a borbotones detrás de él y fluyó al suelo como un grifo que se hubiera abierto. No mereces esta dignidad. Deja de predicarme aquí, Kakaroto. Después de maldecir, una gota de sangre fluyó lentamente de la frente de Vegeta a sus ojos, y todo frente a él comenzó a ponerse rojo. Este cuerpo lleno de cicatrices, huesos y órganos internos han sido aplastados. Carrotel se agarró el cabello y voló fuera de la atmósfera. Al ver esto, Vegeta pareció entender su idea. Kakaroto quería dejarse morir de la manera más humillante, la manera más humillante para él. El cuerpo de un kriptoniano puede sobrevivir en el espacio exterior, pero como un Saiyan puro, no puede. Maldita sea, Kakaroto. ¿Por qué? ¿Por qué tienes este poder? ¿Eres un Super Saiyan? ¿Eres un Super Saiyan que nace solo una vez cada mil años? Las pupilas de Vegeta temblaron de repente y esta suposición más improbable apareció en su mente. Carrotel miró lentamente hacia atrás y, en un instante, las nupes blancas ya estaban bajo sus pies. Lo que apareció a la vista fue una extensión oscura, que era el mar de estrellas que los humanos admiraban. No, pero como extra, también te contaré una noticia. Cuando naciste, el legendario Super Saiyan que estaba en tu boca fue exiliado a un lugar donde nadie vive por orden del rey Vegeta, para no afectar tu trono. Entonces, ¿lo entiendes ahora, Vegeta? La lucha entre tú y yo no empezó ahora. Todo lo que pasó hoy es el resultado de la lucha de la generación anterior. El aire se volvió más tenue y más alejado del suelo. En el mundo negro, la luz del sol era tan deslumbrante. En el momento en que salió volando de la atmósfera, la sensación de asfixia comenzó a llenar el cuerpo de Vegeta. Toda la persona parecía estar estrangulada por la garganta del destino y no podía emitir ningún sonido. La visión poco a poco se fue volviendo borrosa, pero los recuerdos en su mente se fueron haciendo cada vez más claros, como si simplemente estuviera pasando. Vegeta, eres un verdadero guerrero genio de la raza Saiyan. Nosotros, los Saiyajin, hemos sido evaluados por nuestro poder de combate desde el nacimiento, y aquellos que son juzgados como guerreros de nivel inferior no están calificados para permanecer en el planeta en absoluto. Serán enviados a planetas marginales en diversas partes del universo. ¿Y tú, hijo mío, eres tú el que ha sido calificado como el guerrero de más alto nivel desde su nacimiento? Señor Vegeta, es malo, el planeta Vegeta acaba de ser destruido debido a la colisión de un enorme meteorito. ¿Oh, hay algo más? No. Aburrido, entonces iré a ver a Lord Frecer para solicitar un planeta más interesante. En el último momento, Vegeta miró hacia atrás a su corta vida y se rió. Ha llevado la palabra mal hasta el final, y está orgulloso de ello. El planeta Vegeta le ha dado la gloria y el orgullo del que siempre habla, pero ante la destrucción del planeta Vegeta, siempre lo ha tratado como una broma después de la cena. Ante la muerte de sus compañeros, hizo la vista gorda, y ante la matanza de su pueblo, fue como un muro que vigilaba. Pero hasta ese momento, le pareció darse cuenta con horror de que tal vez todavía tenía un rastro de afecto por este planeta en su corazón. Las palabras de Piccolo todavía resonaban en sus oídos. A medida que crecía, ya había hecho muchas conjeturas sobre la actitud del ejército de Frecer hacia él. Ya veo, Kakaroto. Mi padre, el rey Vegeta, y tu madre, Arica, y Bardock. Lucha de línea, eh, qué palabra más ridícula. En ese momento, cada palabra que Vegeta decía era extremadamente difícil. Entonces, ¿es este su destino con Kakarot, no, con Carrotel? Los nobles superiores, que representan a los guerreros de élite, y los guerreros inferiores, que representan la resistencia. Ya sea Broly quien fue expulsado o Carrotel quien fue exiliado a la tierra. Todo es para su propio trono. Para defender sus derechos, un gobernante todavía opta por eliminar a los disidentes ante la extinción nacional. Como descendiente de la familia Bardock, la disputa hizo imposible que Carrotel mostrara misericordia a Vegeta. Al segundo siguiente, Carrotel lanzó a Vegeta al espacio con un revés. Este príncipe Saiyajin casi inútil solo podía usar el aliento que le quedaba para formar una capa de escudo de aire para mantener su vida. La deriva en el espacio es un proceso extremadamente largo. Y para los Saiyajin que nacieron para luchar contra el cielo y la tierra, esta es una forma extremadamente humillante de morir. Sin embargo, Carrotel puede moverse aquí tranquilamente. Obviamente, también le está mostrando a Vegeta que la mayor debilidad de la familia Saiyana ha sido superada por él. La generación anterior nos ha confiado con todo su esfuerzo dos rutas diferentes y, queramos o no, las llevamos en silencio y caminamos hacia dos nuevos caminos. En el último momento de la vida, a pesar de miles de impotencias y agravios, pero Vegeta tuvo que admitir que ver a Carrotel de pie bajo la luz del sol como un dios lo hizo sentir un poco aliviado. Afortunadamente, los Saiyajin todavía tienen futuro. Tuviste la oportunidad de volverte más fuerte. Si pudieras entrenar en silencio junto a Frecer, soportar el odio de tu clan y soportar la humillación, eventualmente podrías convertirte en un super Saiyan. Mientras hablaba, Carrotel no sabía lo que sentía en su corazón. Era como lágrimas de cocodrilo, y era como el último arrepentimiento por sus compatriotas. Y si tu propósito de buscarme es realmente la alianza de los Saiyajin, en lugar de atacar a mi familia, también abriré el futuro contigo. Ante la muerte del último compatriota, Carrotel sintió un poco de dolor en el corazón, pero nunca dudaría. Porque, él no es Kakaroto. Pero zanahoria él. En cierto sentido, el significado de la esperanza de la familia él coincide con la representación de la vida de Kakaroto de dejar ir a sus enemigos. Todos creen que los malvados se volverán buenos, sin importar cuán atroz sea su crimen. Y al final, Superman y Kakaroto hicieron lo mismo. Pero para Carrotel, esto es lo único que no heredó de los orígenes de ambos partidos. Si llegarás a ser bueno en el futuro, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Si naciste siendo mala persona, ¿qué tiene que ver conmigo? Entonces, cambió el logo de la familia él. Morirás lentamente en este espacio. Sin embargo, al ver la espalda de Carrotel cuando estaba a punto de irse, Vegeta de repente se burló y el aliento en su cuerpo continuó expandiéndose. HMPH, ¿qué estás bromeando, Kakaroto? Soy el príncipe de los Saiyajin. ¿Cómo pude morir de una manera tan humillante? Susurrando en silencio, Vegeta apretó los puños nuevamente, miró a Carrotel con fiereza e incluso se quitó la única máscara de aire que le quedaba. Ja ja. Ah ah. Incluso si los huesos de su cuerpo estaban rotos, incluso si su respiración había comenzado a detenerse gradualmente, un poder tan aterrador aún estalló con un impulso majestuoso y floreció. Carrotel notó que aunque los ojos de Vegeta estaban llenos del significado de la muerte, no había rastro de alivio. El calor en sus ojos parecía como si no pudiera dejar ir el odio en este momento incluso si llegara a la parte más profunda del infierno. Por último, te diré que los datos genéticos del códex en mi cuerpo han sido extraídos usando la nave espacial de Zod. Y. Después de que las palabras cayeron, Carrotel también escuchó el significado de sus últimas palabras. Al instante, una luz dorada fluyó del cuerpo de Vegeta, y su cuerpo cubierto por la luz era tan deslumbrante en este mundo oscuro. En ese momento, parecía que miraba a Carrotel con tanta franqueza por primera vez, con una sonrisa arrogante en su rostro. No esperes que te suplique misericordia. Si tienes razón, demuéstramelo. Sigues diciendo que no me importan las vidas de mis compatriotas y la destrucción del planeta Vegeta. Ya que te preocupas tanto, entonces toma tu identidad como un saiyan y luego usa las manos de un saiyan para derrotar a Frecer. Kakaroto. Al segundo siguiente, la luz era brillante y la luz dorada se reunió en un vórtice aterrador, que instantáneamente se extendió en una enorme bola de luz, extendiéndose desde el cuerpo de Vegeta hacia el exterior. Carrotel observó la escena con calma. No evitó el último ataque de sacrificio de Vegeta y voló hacia la luz. Adiós, príncipe de los viejos tiempos. Por favor, si aún eres un saiyan, derrota a Frecer. Usa las manos de los saiyan para recuperar nuestra dignidad perdida. La luz dorada floreció desde el universo, el color dorado brillante envolvió incluso las nupes oscuras sobre todo Kansas. El príncipe saiyan eligió su propio camino de muerte. Tal vez en ese último momento recuperó su dignidad, pero para Carrotel no hubo arrepentimiento. Cuando la luz brillante se desvaneció nuevamente, el cuerpo de Vegeta no era ni siquiera polvo. Su espíritu se había ido completamente. Carrotel permaneció en silencio, observando solemnemente como si estuviera de luto, y permaneció en silencio durante un largo rato. Mirando hacia arriba, a través de la luz del sol, al final del mirador, parece que hay un hombre con un pañuelo rojo sangre y una mujer de ojos dulces de pie, débilmente. Kakaroto, nuestra voluntad está en tus manos. El destino del planeta Vegeta, el destino de los saiyans y el destino de la tierra. Depende de ti continuar. No es necesario que me cuentes nada de esto. En la oscuridad, Carrotel abrió los ojos frente a la dorada luz del sol y sus palabras flotaron lentamente en el espacio silencioso. Fue tanto una respuesta a Barak y Alika, como un último respeto a Vegeta. La farsa de hoy ya ha durado bastante. Terminemos con esto. En el momento en que la luz escarlata brilló en sus pupilas, Carrotel voló nuevamente y se sumergió en las profundidades del desierto. Estallido. En ese momento, Fiora estaba luchando con Diana, y de repente una fuerza aterradora descendió directamente del espacio, como una vara de Dios, perforando con precisión su cuerpo. Auge. Una explosión ensordecedora levantó la arena amarilla que se extendía por miles de metros, atrayendo instantáneamente la atención de todos. Iron Man estaba siendo presionado contra el suelo por Non, escupiendo sangre. Estaba a punto de usar su última carta de triunfo para luchar contra los kriptonianos con su cuerpo mortal, pero fue interrumpido de repente en ese momento. El sol amarillo trajo casi una energía infinita a los kriptonianos. La sangre caliente reflejó los ojos enojados de Hulk, quien obviamente había sido golpeado severamente. Se estrelló y se estrelló, y sin importar cuán fuerte lo hiciera, el hombre frente a él parecía ponerse de pie pronto, siempre y cuando no muriera. La única que tenía un récord de muerte será bruja escarlata. Kitzilber, por otro lado, tenía una ventaja de 600 veces la velocidad del sonido, pero frente a muchos kriptonianos asediando al mismo tiempo, sólo podía hacer una parada. En ese momento, ambos bandos pensaron que habían sido derrotados miserablemente. Incluidas las élites del bando opuesto que habían luchado en kripton durante muchos años. Para ellos, luchar en este pequeño y remoto planeta hasta ahora, con más de la mitad de ellos muertos o heridos, es realmente una vergüenza entre las vergüenzas. Auge. Al instante, la explosión que se elevó hacia el cielo hizo que todos miraran hacia allí. La arena amarilla estaba abrasadora y Carrotel miró lentamente a todos con una postura invencible. En ese momento, se veía diferente de lo habitual, menos pacífico y más enojado. Atacó con un asesinato directo y decisivo. Si fuera él el habitual, nunca haría esto. Su suficiente confianza y arrogancia le permitieron dejar que su oponente creciera y se volviera más fuerte en la batalla. Era tan arrogante que no le importaba en absoluto que los demás lo atacaran. Pero en ese momento, Carrotel pudo ver claramente el color de la ira. Iron Man se limpió la sangre de la comisura de la boca y su mejilla se crispó. Tsk, es tan fuerte, no podemos vencer a este tipo con todas nuestras fuerzas, sólo de un golpe. Cuando vio a Carrot, el cuerpo de Hulk pareció temblar, y la acción de martillar a la gente en su mano no pudo evitar contenerse un poco, como un niño que se encuentra con sus propios adultos después de cometer un error. Zanahoria él. Imposible. ¿Por qué apareciste? ¿Dónde está el general Zod? ¿Cómo está el general Zod ahora? Cuando los kriptonianos vieron la figura de Carrot, ya habían adivinado el destino del general Zod en sus corazones y lo miraron con los ojos muy abiertos. Carrotel vio esto y no respondió a sus preguntas, sino que abrió los brazos y se rió para sí mismo. Jeje. Ja 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 ja. Ja 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 ja. Ja 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 ja. Qué broma más ridícula. Una persona que lleva en sí el destino y la esperanza de dos planetas, pero que tiene un enemigo mortal con su ciudad natal desde que nació. Uno está bien, pero hay dos. Carrotel ni siquiera sabía cómo extrañar el lugar que nunca había conocido. No tenía sentimientos en absoluto. Incluso si quisiera cultivar sentimientos, los demás no le darían la oportunidad. En este caso, la era antigua debería ser destruida por completo. No, de hecho, fue destruida hace mucho tiempo. Ahora simplemente está enviando los últimos remanentes de regreso a su ciudad natal. Entonces construiré una nueva estrella de esperanza sobre las ruinas. Nom pateó a Iron Man hacia la arena y preguntó con severidad. ¿Qué es tan gracioso, Carrot? Estallido. Carrotel apareció frente a él y cortó el cuerpo de Nom con un cuchillo, partiéndolo en dos pedazos instantáneamente. No me gusta que uno o dos de ustedes me hablen en este tono. Las frías palabras resonaron en los oídos de todos, pero la escena de sangre y carne volando no apareció. El cuchillo que Carrotel cortó estaba lleno de energía. En el momento en que el cuerpo de Nom se partió en dos, explotó con un estruendo y se convirtió en una bola de llamas calientes. Auge. Después de la ensordecedora explosión, todo el desierto pareció caer en un silencio sepulcral, que dejó atónitos a todos los presentes. Para ser honesto, antes de la pelea, todos los presentes realmente tenían la mentalidad de darle cara a Carrotel. Al fin y al cabo, todos eran sus compatriotas, así que simplemente los golpearon y no había necesidad de matarlos. Si realmente mataran sin ningún escrúpulo y enojaran a Carrot, estarían en problemas. Pero, nadie esperaba que el primero en matar fuera Carrotel. ¿Por qué fue tan cruel con su propio pueblo? Diana descubrió que cada vez no podía verlo más a través de él. Cuando derrotó a Hulk, aunque lo golpearon brutalmente, al final aún tenía aliento. ¿Por qué lo mató esta vez? De repente, cuando el motor bajo sus pies volvió a ponerse en marcha, Tony Stark saltó de las dunas de arena caliente. Aunque ahora puede volar, ¿por qué debería volar él mismo cuando puede usar la máquina? Su intuición le decía que algo debía haber sucedido justo ahora, de lo contrario, con el carácter de Carrot, aunque es un poco sádico, nunca matará si puede hablar. ¿Harvis, sabes lo que pasó hace un momento? Señor, hace un momento varias naves espaciales aterrizaron desde el acorazado del general Zod en la ciudad natal del señor Al, masacraron a los residentes allí y casi mataron a sus padres adoptivos. El señor Al llegó y se desató una feroz batalla. Como dijo, Harvis listó una pequeña ventana en el panel de armadura de Tony y reprodujo la escena en ese momento. Cuando vio las grandes bajas de los habitantes del pueblo y el ejército que acudió a rescatarlos, Tony Stark también tuvo una ira incontrolable en su corazón. Se dio cuenta, Dios mío, eres realmente insidioso, incluso tocaste a los padres de alguien, sería extraño si no estuvieras enojado. ¿Cómo pudo un compatriota hacer esto? Si quieres algo, ¿por qué no lo dices? ¿Por qué tienes que arrebatártelo? ¿O están acostumbrados a arrebatar en el universo? Stark lo pensó y decidió que eso era muy posible. No pensé que fuera nada cuando escuché la historia de Carrot antes, pero no fue hasta que vio a los visitantes de fuera del universo que Stark sintió una sensación de crisis sin precedentes. Cualquier extraterrestre presente aquí hoy podría causar genocidio a la humanidad. Carrot el miró a su alrededor. Había 11 kriptonianos en total y ahora solo 7 estaban muertos. No me molesten. Los mataré a todos con el próximo movimiento. La pregunta condescendiente que le hizo no me hizo que Carrot el borrara su último rastro de vacilación. Lo vi caer lentamente al suelo, inclinándose, parándose en una estocada cargada a sus pies, extendiendo una mano frente a él y apretando la otra hacia atrás en un puño. ¿Qué quiere hacer él? Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y Diana saltó y aterrizó junto a Wanda. Levantó el escudo que tenía en la mano con atención. Su intuición le decía que el poder de este movimiento definitivamente no sería pequeño. Incluso Hulk huyó cuando lo vio y le rugió a Carrot el desde la distancia, como para animarlo. ¡Auge! ¡Auge! Al segundo siguiente, el puño derecho de Carrot el se apretó lentamente, su aura se volvió feroz y un rayo amenazante apareció a su alrededor, retorcido por el campo magnético de alta intensidad, y golpeó el suelo de manera sinuosa. Poco a poco, el sudor frío comenzó a aparecer en los rostros de todos. En su impresión, esta parecía ser la primera vez que Carrot el adoptaba una postura ofensiva. En el pasado, el cuerpo de hierro con raíces profundas podía permanecer tranquilo y calmado sin importar qué tipo de ataque enfrentara. Esa cosa es. Diana se quedó atónita por un momento. Por un momento de confusión, le pareció haber visto un rastro de alucinación. Mientras Carrot cerraba el puño, el dragón que formaba una S en su pecho pareció cobrar vida levemente. El rostro de Wanda se congeló, un color escarlata apareció en sus pupilas y murmuró suavemente, como para recordarle a Diana que no estaba equivocada. Continuar. Volando hacia el cielo, el corazón de Iron Man latía salvajemente y su expresión se tensó. Jarvis, inicia el video, inicia el video rápido, el nivel más alto. Jarvis. No se preocupe, señor Al. Ya comencé a grabar desde el momento en que se asomó a la ventana del señor Al. Al oír esto, Stark maldijo inexplicablemente. Punto. Está bien, de todos modos, simplemente grábalo. Hablemos, Stark miró fijamente los movimientos de Carrotel, por miedo a perderse un minuto. Los kriptonianos no se atrevieron a ser descuidados en ese momento y se dispersaron rápidamente, rodeando a Carrot desde todas las direcciones. Maldita sea, Carrotel, destruiste kripton y destruiste al general Zod. Eres un verdugo y mataste a Fiora y a Non. Queremos vengarlos. Guay. Un antiguo rugido de dragón salió del puño de Carrot, reflejando el patrón en su pecho y convergiendo en sus brazos, formando un dragón invisible de color dorado y viento, rugiendo hacia al cielo. ¿Lo que es? ¿Monstruo? Imposible. Carrot realmente puede lanzar un ataque tan aterrador. Un grupo de kriptonianos atacó a Carrot como si estuvieran enfrentando a un enemigo formidable, usando sus láseres de largo alcance para golpear continuamente el cuerpo de Carrot, provocando ráfagas de explosiones. Bang bang bang. Stark estaba tan sorprendido que se quedó sin palabras en el cielo. El cálculo de Harvish le dijo que si este movimiento fijaba el objetivo, no se podría evitar en ningún lugar de la tierra. Incluso Anda sintió una amenaza aterradora por este movimiento, y el poder en su cuerpo incluso resonó extrañamente con él. No fue una simple onda de Kigongo una bomba de energía, sino un golpe que penetró las artes marciales del cielo y la tierra, la determinación, la voluntad de vencer y la evolución de uno mismo en un estado de idealismo absoluto. Eso es. Puño del dragón. En medio de la explosión, Carrotel abrió repentinamente los ojos, y todo su brazo pareció estar integrado con el dragón dorado. En un instante, el dragón divino ilusorio pareció materializarse. Si lo toca, morirá, y si lo toca, morirá. El rugido aterrador abrió la enorme boca del abismo, y de repente se tragó a todos los kriptonianos restantes con la fuerza del trueno. Auge. Auge. La deslumbrante luz dorada era tan brillante como el primer resplandor del cielo y la tierra, lo que hacía difícil que la gente mirara directamente su poder. Vagamente, un cuerpo de dragón sinuoso parecía delinear un patrón de ese en el suelo. En el momento en que se formó el patrón, la aterradora energía dorada explotó como si estuviera a punto de encender el mundo. Mientras todos estaban tan sacudidos que no podían abrir los ojos, olas de aire volaron a todos. Aaaaaa. El primer viento pasó y en el momento en que la luz dorada explotó, solo se pudieron escuchar vagamente unos pocos gritos en los oídos, que rápidamente se ahogaron en la explosión. Esta es la primera vez que Carrotel utiliza tal poder. Aunque no es tan poderoso como el universo principal para destruir el espacio de seis dimensiones y explotar el multiverso de un solo golpe, ya tiene el estado idealista de fusionar personalidades. En este momento el tiempo parece haberse detenido. Mucho tiempo. Cuando la luz dorada del rugido del dragón se disipó lentamente, el enorme cuerpo del dragón se fijó nuevamente en el pecho de Carrotel, poniendo fin a esta batalla. El día aún brillaba en el cielo, Carrotel levantó la cabeza y se sacudió el polvo del cuerpo. La capa que originalmente se levantó cayó lentamente, quedando profundamente hundida en la arena amarilla, sin moverse durante mucho tiempo. La superaudición en sus oídos le permitió escuchar los vítores de toda la humanidad. El parlamento del amanecer de la cogobernanza. El presidente del parlamento miró la serie de números que aparecían en el satélite, su corazón latía con fuerza y su rostro no tenía expresión alguna. En ese momento, todos los presentes tuvieron una nueva comprensión de la fuerza de Carrotel. El monstruo que hizo colapsar al ejército era como papel frente a él. Señor, tengo que admitir que, según los datos, no tenemos forma de lidiar con él, incluso si usamos nuestras mejores armas. Afortunadamente, él está de nuestro lado. Espero que esto pueda continuar así, señor secretario general. Cuando nazca el hijo de Carrot, pase lo que pase, hay que reservar tiempo para asistir. Lo entiendo, señor. Espero que podamos continuar así. El suspiro en ese momento pareció atravesar el tiempo y el espacio, extendiéndose desde el otro lado del océano distante hasta el lado de Shawai, murmurando. Pero incluso si está dispuesto a ser sincero con nosotros, los humanos eventualmente sobrevivirán en el universo por su propia fuerza. Y Carrotel, también oyó tales palabras, bajó la cabeza en silencio y se dijo a sí mismo. Bueno, yo también tengo mi manera de hacer las cosas. Guau. Donde la duna se derrumbó, Kixilber sujetó el brazo de metal de Iron Man y sacó al Stark enterrado. Oh, Dios, me siento como si estuviera experimentando el fin del mundo. Al subir de la duna de arena, Stark sintió que todos los huesos de su cuerpo estaban a punto de desmoronarse. Ni siquiera un sistema de amortiguación que valía cientos de millones de dólares pudo salvarlo de las consecuencias de este movimiento. No muy lejos de allí, Diana ayudó a Wanda a salir de la arena. Las dos se desplomaron en el suelo, respirando con dificultad, y no pudieron evitar sonreírse. Realmente tienes un poder aterrador, niña, tal vez incluso más poderoso que los nuevos dioses. Diana revisó mentalmente la batalla que acababa de librar. La aterradora agresión que Wanda lanzó fue simplemente irrazonable. Por donde pasaba la luz roja, casi nadie podía resistirla, ni siquiera el cuerpo kriptonía no podía soportarla. Parecía que la arena le quemaba el trasero. Wanda se levantó y se dio unas palmaditas en el polvo del cuerpo. Sus suaves dedos blancos se insertaron en su esbelta cintura. La sonrisa en su rostro parecía más dulce que la de cualquier otra persona. Al también dijo lo mismo, pero no quiero ser tan poderoso. Solo quiero vivir una buena vida. Juega bien, estudia bien, come bien y duerme bien. Después de escuchar esto, Diana limpió la espada en su mano, miró a la niña frente a ella que estaba protegida por el sol, la llevó lentamente detrás de ella y murmuró, no hay conflicto. La felicidad debe protegerse con todas tus fuerzas. Dicho esto, Diana también se puso de pie, caminó paso a paso frente a Wanda y miró al sol con ella. Las sonrisas en las comisuras de los labios de las dos mujeres eran tan dulces que parecían derretir el sol. Sigue salvando el mundo, niño. De repente, Diana hizo un gesto con la mano y dijo algo significativo. Al momento siguiente, vi la mano de Wanda dándole palmaditas en el hombro y abrazando su cuello, con una sonrisa en su rostro. Entonces tú también deberías vivir una buena vida, estamos inclinados. Pronto, Hulk en la distancia volvió gradualmente a la apariencia de Baner. Afortunadamente, la ropa Saiyan que usaba Carrotel cuando era niño ha sido producida en masa por Bulma, por lo que Baner ya no tiene que estar desnudo después de cada transformación. Nada dicho. Magnum Capsule Companion es el paraíso absoluto. La arena amarilla es extensa y por allí vuelan innumerables aviones. Al mismo tiempo, Carrotel ha volado hasta el lugar donde Zod murió solo. En el oscuro cráter de la explosión, no se pudo encontrar el cuerpo de Zod, lo que hizo que Carrotel frunciera el ceño profundamente. ¿Su golpe lo convirtió en escoria? Tal vez. Carrotel puede estar seguro del poder de su movimiento. Al menos 200.000 pueden matar a Zod, pero no está seguro de si lo dejarán hecho papilla. Por si acaso, Carrotel cerró los ojos en silencio, escuchó el movimiento a su alrededor y sintió con atención la respiración de Zod. Hasta que pasó mucho tiempo, no sentí nada. Aparte de la desaparición del cuerpo, no había nada inusual a su alrededor. Alabama. De repente, en ese momento, la figura de Iron Man cayó del cielo, y las personas restantes lo siguieron de cerca y llegaron a su lado. Lo siento amigo, no es apropiado decir esto, pero, ¿estás bien? Stark miró a Carrotel, cuya expresión no era la adecuada, dudó un momento y luego preguntó. Después de todo, no era su carácter quedarse callado. Carrotel negó con la cabeza a todos. No se preocupen, estoy bien. Al ver esto, Diana puso sus manos sobre sus hombros y le dijo suave y solemnemente al oído. No estés triste, todavía nos tienes, zanahoria. Carrotel miró a Diana a los ojos y no sabía qué decir. Wanda, que estaba a un lado, sostuvo al lastimado Pietro, sacó su teléfono móvil y tomó fotografías de su nariz y cara lastimadas, y comenzó a tomar fotos de todos los presentes. La máscara de Iron Man se alejó lentamente de su rostro y estallidos de dolor punzante se extendieron desde su frente sangrante. Estiró la mano para limpiarla y Stark maldijo en su boca. Si te metes con faque, sé que algo malo pasará si entras al desierto. Bueno, ese movimiento que acabas de hacer fue bastante genial. Todos, ahora que la batalla está ganada y está oscuro, ¿podemos abandonar este desierto fantasma? ¿Qué tal si vamos a una cena? Cuando Wanda se enteró de la cena, de repente se emocionó. Está bien, está bien, es genial cenar juntos. Tengamos una gran cena y pasemos un buen rato. Carrotel acarició el dibujo del dragón en su pecho y exhaló un profundo suspiro de alivio. No, aún no ha terminado, todavía tenemos algunas cosas que hacer. Bruce Banner se puso de pie en ese momento y suspiró preocupado. Carrot tiene razón. Esta vez los extraterrestres atacaron y quedamos completamente expuestos. Nuestra trascendencia, nuestras capacidades, incluso nuestra identidad. Especialmente Tondi y Carrot, la compañía Cápsula Universal y Industrias Stark, me temo que todos ellos sufrirán impactos inimaginables mañana. Especialmente Zenshu. Iron Man resopló con Desdén. TCH, ¿por qué les importa? ¿No puedes hacerme nada? Antes de que terminara de hablar, el resto de la gente lo miró con expresiones de disgusto e impotencia, como si estuvieran viendo a un niño que no había crecido en casa y accidentalmente salió a divertirse nuevamente. Esta mirada hizo que el rostro de Stark se pusiera rojo. Se quedó estupefacto ante las siguientes palabras del bastardo maníaco y miró a Carrot. ¿Está bien, qué hacemos? Carrot levantó la cabeza y miró a la gente frente a él, con un rastro de solemnidad en su rostro. En esta batalla, héroes de todo el mundo hicieron su debut y dieron inicio oficialmente al preludio de la llegada de la era de los superhéroes. Originalmente, según la conjetura de Carrot, Vegeta y los demás no llegarían hasta que Son Gohan tuviera cuatro años, es decir, cinco años después. En ese momento, después del primer torneo de artes marciales del mundo, el sistema de superhéroes de la Tierra básicamente estaba formado. Además de su pasatiempo, la esencia de su torneo de artes marciales era seleccionar miembros de la futura alianza, usar la era de los superhéroes para apoderarse de la era del amanecer político y así manipular el diseño global. Pero ahora, todo ha avanzado, quizás por culpa de Zod, o quizás por algunas otras cosas, el progreso en el universo puede no esperar su desarrollo paso a paso. Esto también obligó a Carrot a realizar algunos preparativos adicionales. Carrot el tocó el logo en su pecho. Creo que todos ustedes entienden el significado de la S en mi pecho, pero porque es un patrón de dragón, no parecen entenderlo muy bien. Al escuchar esto, varias personas se miraron entre sí y mostraron una expresión perpleja al mismo tiempo. Podría ser que este patrón de dragón no sea solo para el puño de dragón, sino que también tenga algún significado especial. En ese momento, ya había un avión de combate en el cielo que los contactaba y que aterrizaba lentamente en el suelo. Después de negociar con ellos, Carrot el se subió a él. Primero vayamos a mi antigua casa. Todavía tenemos gente allí. Cuando terminemos, haremos una conferencia de prensa para anunciar el establecimiento de la alianza. Ah, Cabin. ¿Por qué? El avión alejó las nupes blancas sobre Kansas, dejando un largo arco que reflejaba el humo que se elevaba desde el suelo. Desde que Carrot el y los demás llegaron junto con el ejército Zenxu, parte de la opinión pública que era desfavorable hacia ellos en este incidente fue parcialmente calmada. Antes de abordar el avión, lo primero que hizo Carrot fue dejar que Bulma y los demás recuperaran todas las naves espaciales, incluida la nave de transformación de planetas. Estas cosas no pueden caer en manos de Zenxun y de otras fuerzas privadas. Deben estar en sus propias manos para que estén a salvo. Mamá. Ayuda a mamá. Por favor ayuda a mi mamá. Debajo de las ruinas se oyeron los gritos de la niña. Tras oír los gritos, Carrot el levantó la casa. Al mirar a la niña con la pierna rota bajo los escombros, tiró la casa a un lado, silenciosamente extendió su mano para cubrirle los ojos y luego la abrazó. Está bien, está bien. Carrot le dio unas palmaditas suaves en el hombro. No muy lejos de ella, su madre había sido despedazada por el cultivador. La sangre colgaba de la pared. ¡Wow! El cálido abrazo envolvió fuertemente a la pequeña niña que había perdido a su ser querido, y sus emociones casi colapsadas lo hicieron abrazar fuertemente al hermano mayor frente a él. Stark volaba por el aire para apagar incendios. Dios sabe dónde estaba el extintor que había conjurado en su armadura para apagar los incendios que ardían en las tierras de cultivo. Wanda puso suavemente un caramelo en la mano de su hermana pequeña herida y luego extendió la mano para tocar el cabello de su hermano. Aunque tenía el brazo roto, el hermano de la hermana pequeña intentó hacer todo lo posible para consolar a su último pariente. A excepción de Baner, todos están ocupados con el rescate de la posguerra. Aunque Carrot el había trasladado el campo de batalla al desierto en tierra de nadie, nadie esperaba que esta guerra repentina aún afectara a esta tierra pacífica. Diana caminó silenciosamente hacia el lado de Carrot, se arrodilló y la miró con recuerdos en sus ojos. He visto guerras más crueles, mucho más crueles que esta. Carrot la sintió con profunda comprensión y dijo de manera casual. Yo también lo he visto. Cuando era un bebé, un planeta fue destruido. Así que siempre estoy dispuesto a hablarles con los puños, siempre dispuesto. Nunca dejo de entrenar, no importa lo poderoso que me vuelva. Junto a ellos dos, Batman inspeccionó su Batfighter accidentado, recuperó algunas piezas importantes y se acercó a Carrot. Este también fue el primer encuentro entre los tres gigantes de la alianza Zenglian. Zanahoria L. Bruce Ewine. Carrot levantó la cabeza y soltó su nombre, lo que dejó a Bruce atónito por un momento, pero solo un poco. De todos modos, gracias por venir. Carrot le extendió la mano. Gracias también por salvar a mis padres. Batman dudó un momento, extendió la mano y la estrechó cortésmente, como si no estuviera acostumbrado a estrechar la mano de los demás, y rápidamente la retiró. Pero al segundo siguiente, lentamente empezó a salir humo de sus dedos. Al ver esto, Carrot le dedicó una sonrisa. Los dos se miraron con complicidad. Batman guardó silencio por un rato, teniendo un juicio más profundo sobre Carrot, cauteloso y astuto. Después de un largo rato, dijo como una persona normal. De nada, a mí también me salvaste. Por cierto, hermana, me rompiste mi equipo de prueba de 300 millones de dólares. Al oír esto, Carrot aire asintió solemnemente, se volvió para mirar a cara aire que acompañaba a los Kent y respondió. Está bien, lo compensaré. Olvídalo. Bruce negó con la cabeza. De todos modos, ninguno de los dos necesitaba los 300 millones. Se acercó y se quedó junto a él. En realidad, lo que más me sorprende no es tu poder para derrotarlos, sino que ahora estés liderando a todos en las operaciones de rescate de la posguerra. Carrot lo miró con una mirada profunda en sus ojos y dijo. Siempre deberíamos hacer esto, ¿verdad? Escuché que en Gotham, cada vez que Batman aparecía para causar daños, lo compraban a bajo precio porque era demasiado peligroso, y luego lo vendían a un precio alto después de establecer un nuevo distrito. Si podemos gestionar el seguimiento, no habrá tanto caos. Después de todo, un héroe nunca logra la justicia después de derrotar a alguien, sino que tiene que seguir luchando sin fin, para no morir nunca. Batman frunció el ceño y miró a Carrot profundamente con sus ojos entrecerrados. Parece que tienes otros planes. Sí, ¿te gustaría venir a escuchar? Las estadísticas de la posguerra y el trabajo de rescate continuaron durante algún tiempo, y todos se reunieron en la pequeña granja de la familia Kent. De alguna manera, al ver a su hijo rodeado de mucha gente con disfraces extraños, los Kent no pudieron soportarlo por un tiempo. Batman, Supergirl, Devilman, Wonder Woman, Scarlet Witch, Kicksilver, Iron Man, Hulk y Superman finalmente están juntos. Aunque este no es el número final de personas, faltan Black Widow, Aukeye, Tiga, Zenglian y Avengers. Pero a juzgar por las personas que actualmente están expuestas al ojo público, se puede considerar que Carrotel tiene un equipo determinado. Al menos con este equipo, todavía están calificados para negociar con el mundo. En el pequeño patio de la casa de la familia Kent, parecía que nunca había habido tanta gente en la lejana casa. Después de conocerse, las pocas personas se familiarizaron entre sí y pronto conversaron entre sí. Carael finalmente encontró una oportunidad de acercarse a Carrot. Su corazón latía un poco más rápido. Estiró su mano para tocar la mejilla de Carrot, dudó y se encogió. En su impresión, su hermano era sólo un bebé, pero ahora ha crecido. Aunque había hablado mucho sobre Carrot con la pareja Kent hace un momento, Carael todavía se sentía extraña por él en su corazón. Ga. Sin embargo, esa extraña sensación desapareció por completo hasta que Carrot la abrazó. Bienvenida a casa, hermana. Después de abrazarse, Carrotel miró a Carael gentilmente y extendió su mano para ayudarla a arreglar su cabello. Este debería ser su último pariente de sangre en este mundo. Los ojos de Carael brillaron con lágrimas de alegría y abrazó a Carrot con fuerza. Por fin te encontré, por fin te encontré, él, mi hermano. A los pies de los dos, Xiao Krypton, que todavía era un pequeño cachorro, caminaba ignorantemente con sus cortas patas, oliendo con mucha fuerza el olor a zanahoria. Parecía recordar ese olor para siempre, moviendo su cola alegremente y emitiendo un sonido coqueto. Y el gran border koye criado por Kent pareció haber notado que había un nuevo miembro en la familia, y tomó la iniciativa de asumir la responsabilidad del hermano mayor, lamiendo el pelaje de Xiao Krypton. El resto de la gente miraba esta escena con una sonrisa juguetona en sus rostros, pero también tenían la idea de estar felices por Carrot. Jonathan y Marta también vieron esta escena con lágrimas en los ojos. En teoría, era la primera vez que su hijo traía a tantos amigos. Como mayores, deberían dejar suficiente espacio para que estos niños pudieran hablar y luego cocinar una comida para todos. Pero en esta situación, incluso su casa ha sido destruida, ¿y dónde pueden conseguir comida para cocinar? En este momento, sólo pueden quedarse con ellos. Stark arrastraba la coraza de hierro que pesaba decenas de kilos, sintiéndose incómodo en todas partes. No veía la hora de quitarse la armadura y se frotaba los hombros con cansancio. Estoy muy cansada. ¿Puedo pagar directamente? Por favor, realmente no quiero participar en esas escenas. Al, el trabajo de rescate ya está hecho, ¿podemos ir a cenar? ¿No planes realmente hacer una conferencia de prensa para exponernos a todos? Bruce Banner se frotó las manos y, en una ocasión tan concurrida, volvió a su anterior mirada tímida. No es bueno irse ahora. Después de todo, ha habido muchas víctimas. La opinión pública será muy desfavorable hacia nosotros. ¿Qué tal si buscamos un abogado o algo? Da la casualidad de que mi primo está en este negocio. Carrot le dio unas palmaditas en la espalda a cara a él, como para consolarla. Después de escuchar lo que todos dijeron, Carrot se fue por un rato, y cuando regresó, tenía una mochila extra en su cuerpo. Todos lo miraron confundidos. Al segundo siguiente, Carrot le sacó una pequeña caja de su mochila y la abrió, revelando siete bolas doradas. El interior de la pelota estaba lleno de algún tipo de energía, siempre brillando. Parecía transparente, pero no se podía ver con claridad la estructura interna. Dentro de las siete bolas se disponían de una a siete estrellas. Cuando se juntaban, emitían una luz tenue y cegadora. Shenlong, estoy aquí para negociar los términos.